¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? Pi-pi-pi-ri-pi-pi ¡Hola, John! Esto aquí, esto aquí Esto lo pauso Ah, mira, había un juego que me dieron ¡Ey, si venís! Si me agrega por 25 meses ¿Era esto? Un momento, eh Es que me dieron un no vale No sé cuál eres Es que acabo de caer Que me pasaron un juego Pero ya no está No sé a dónde está Hola, bueno, los dos Yo soy Josh y Manny, soy los que estáis Pues no tenemos plan Porque yo estaba No sé por qué pensaba Que eso habría ya Que esta mañana Bueno, ahí por la noche ya estaría el juego Pero no Pero no, no Hola Tyron Hola Skoroth Entonces no lo sé, la verdad Hola 1-0-0-ventus Pero digo, haz directo ya Por la tarde me gustaría Me quiero ir al boxeo Y luego me gustaría hacer O empezar a hacer el vídeo De los demos Hostia Ventus, no das Déjalo No, cuando no se da No se da No es culpa tuya Hay días que son así Amra, gracias por los 40 meses Villezonidad Hola, pues igual Mañana sale un December Y yo Igual hago algo con él Igual no Todavía no lo sé Vi a una pregunta Una falta de café en este chat Yo ya me lo tomo hasta mañana Me han intentado las 7 Para Aparentemente para na No hay videojuegos para O sea, voy a jugar en directo Sí, el de El de Crit Pero no me he vuelto a poner la caza En su sitio No encuentro el puto momento De hacerlo Ayer estuviste En Chiclana Sí, Pablo No sé Yo estaba muy cansado Estaba Tuve la maravillosa idea De ir al boxeo Ser el día que he hecho más Con diferencia Llegar a casa Poner la ropa para lavar Y salir por la puerta ¿Sabes? Y llegué a Chiclana Con un hambre Es una idea de hambre que tenía O sea, el cuerpo de otro Hecho polvo Pero son gente muy guay Fui y Pep Son gente muy maravillosa Un poco pronto Me quedan 5 minutos De tu cara de ayer Lo siento Son gente muy maja Y todo lo que dicen Siempre es muy interesante Y me he quedado con las putas ganas De jugar a XF6 La verdad Yo no sabía que había beta Le habría dado el domingo Que tuve tiempo ¿Cuál era tu pregunta, Pablo? No me acuerdo Te veía relajado Bueno, es que estaba Estaba tan cansado ¿Sabes? Que no podía estar nervioso Porque estaba muy cansado Claro, galletas ha quemado Yo es que ni me enteré Que había beta cerrada Ni nada Pero cuando empiezan A ver de betas cerradas Es que me agobio con Había probado Eras tú O el Pablón ¿Eras tú? Hostia No era Pablo LC O no sé qué ¿Tienes nombres distintos En cada canal? ¿O cómo mierda funciona esto? No era enfadado Tienes hansancio Correcto Me he cambiado el nick Joder, así no damos Así no damos, Pablo Esa pregunta que hiciste Es muy curiosa Porque volvemos Pero es que volvemos A mi modo de siempre Que es un indie ¿Sabes? Tenemos la visión romántica De que un indie Solo es un juego Que hacen dos personas En un garaje ¿Sabes? Pero eso está Está bastante terminado Ahora hay editoras Que se dedican Exclusivamente al mundo indie Y van buscando Y mientras Y no son juegos Que valgan 100 millones En absoluto Y mientras no se meten En la visión creativa Yo creo que puede seguir Siendo un juego independiente ¿Sabes? Claro Pablo, porque en los indies Ha habido un boom Muy bestia Entonces estaba Devolver Luego Rob Fury Luego Chipper Games Que es una rama de Devolver Rob Fury tiene otra Creo Que son las Ahora mismo Son las dos grandes ¿Sabes? Que yo recuerdo Así internacionales Sony tiene su apartado De indies Ahora es un festival De indies Esto Pero Por defender No digo por ti Pero por intentar Como agarrarnos A la idea romántica Del indie Coño Estamos viendo juegos Muy pequeños Que se pueden hacer Porque hay editoras Que ponen dinero Igual si no No se podrían haber hecho ¿Sabes? Correcto Te sale más la cuenta Tener un piso Para hacer un juego Que tener un garaje Tienes toda la razón Y la discusión Bueno Si la discusión Una discusión Es un intercambio de ideas La discusión esta De que es un indie Ya da pereza O sea Da bastante pereza Que mucha gente Que dice que Senua Sacrifice No es un indie Porque costó No sé cuánto dinero Y tenían unos equipos Super caros ¿Sabes? Ya Pero no tiene la Producción Ni el dinero De un triple A ¿Sabes? Lo hicieron ellos Tranquilamente Entonces No sé El popido de Stranding Que mide Que mide El tamaño del equipo Para que deje de ser indie ¿Sabes? Es un juego Que decidió un señor Lo ha hecho como lo ha salido El papo Y eso sí Invertió todo su dinero Que era mucho Sí Pero es que Lo del doble A Lo del doble A Se hizo En mi opinión Para diferenciarte del indie Y acercarte más A lo gordo ¿Sabes? Es un doble A ¿Qué coño es un doble A? ¿Qué coño es un cuádruple A? ¿Qué pollas me estás contando? ¿Sabes? Están los juegos caros Y los que no son tan caros Y luego los baratos No hay ninguno Ni que sea por inversión De tiempo No es barato ya Y siguen siendo indies Porque siguen siendo Matados Que nadie Y la inversión es mínima Pero joder Creo penalidad Sí, bueno Pero mira Ahora el Friends vs Friends Está Raw Fury detrás ¿Es menos indie Que cuando estaba Nichi y yo el juego? El juego es el mismo Pero ahora es mejor Ahora es bastante mejor Y ya era muy bueno ¿Es menos indie? No sé Si el equipo primero eran 3 Y ahora son 20 ¿Es menos indie? Pero si hice la pregunta Sí, no, no No es mala pregunta Mi problema con esa pregunta Es que vuelve el debate De que es un videojuego indie Y estoy cansado ya De estos debates Está el nivel del videojuego Es arte La dificultad En los souls Es ese nivel de debate Que me la pela Pero era una muy buena pregunta Sobre todo si realmente Has probado 100 demos Puto tarao Para mí un AA Es una empresa Que no son 10 personas Pero tampoco tiene los millones De una superproducción Algo intermedio Vale, pero para ti O sea, son cosas Con definiciones curiosas ¿Es un top 10? El Dredge Rifla no lo he probado Anstook MyEvil tampoco lo he probado Gambrella brutal Storyteller es buenísimo Ya lo he probado El Dredge Ah, mira Hand of the Night Lo tienes en el 1 Dredge Inculinate no lo he probado Cassette Beast no lo he probado Pero tiene muy buena pinta Rogue Soulstone Igual For Rogue Soulstone tampoco lo probé Yo tengo que hacer el vídeo Después de este directo Es que después de que a mí me gustaría Irme al gimnasio Y hacer Bueno, al boxeo Y hacer una hora Irme Y venir y hacer el Preparar el vídeo Es a ver Esta semana Creo que si esta semana Podré sacarlo 20 gramos de Indy Cuarto y mitad de Independencia Me han quitado No sé Yo ya estoy Yo ya te digo Estoy cansado ¿Sabes? Es como el El Metal Hellsinger ¿Qué es? Porque se han gastado una pasta En la banda sonora Se han gastado un pastizal Seguro ¿Qué es el Metal Hellsinger? ¿Es un triple A? Porque alguien ha puesto mucho dinero Pero no lo sé A ver Es un juego Exacto Hostia, pues sí Es muy yo este juego He visto tres frames Tres putos frames Sí, sí ¿Es un Rocklight esto? Sí, es un Rocklight Está en Coming Soon Me lo voy a poner en En Deseados La verdad Porque no lo conocía Mira, ya aún está la demo Está bien eso Que dejen las demos Claro, ahí está ¿A cuántos dólares cuesta cada A? Es que hay ese otro debate Se comunan los misterios Cuando se habla de estas cosas Me hace gracia Porque la palabra pastizal Puede variar de unos cuantos Cientos de euros A unos pocos miles Sí Unos muchos miles Está resubido en el canal de directos Sersele Según día Mira, justo encima tuyo Mayor Mono Se acaba de poner el link Del canal de directos Del canal de clips A mí Moonscars Me gustó mucho la jugabilidad Y la ambientación Y los gráficos El resto no me convenció Ni cómo te explican las cosas Ni cómo O sea Me agobié Pero a nivel jugable Es muy chulo Y está en impas Pruébalo Si tienes que impas Pégale un toquecito Y me cuentas Ahora es Liard De esto Ya ha salido Una noticia En Twitter Me han pasado por Discord Que decía que Twitch Dice que el A ver Twitch de videojuegos Eurogamer Twitch insiste En que el reparto De ingresos 70-30 Con los streamers No es viable A largo plazo O sea Twitch ahora mismo Está intentando Rentabilizar Y que sea autosostenible Un modelo de negocio Que no es sostenible Que han creado ellos Y no es sostenible Entonces Yo ahora mismo Estoy esperando A ver cuando Amazon vende Twitch A Tencent Pablo está muy enfadado Con Moonscars Está claramente Muy enfadado Visiblemente irritado ¿Cómo va a ser sostenible? Si vale una pasta Tener un O sea Tener esto Hay algo que dice En la entrevista Que es verdad O sea Tener un sistema De streaming De alta calidad Sin latencia Para toda la peña Que estamos haciendo directos Es caro Vale dinero Y dirá Si es Amazon Tiene todo el dinero en el mundo Si bueno Pero se dedica a ganarlo No a perderlo Yo se había pensado Que una plataforma De directos No es sostenible Tal y como funcionaban Pero por eso Porque Tal y como es Está el Prime Está el Torero Se va dando dinero Está no sé cuántos Para generar Para convertirte en el top Cuando llegas al top Dices vale Ahora como coño Monetizamos esto Para empezar a ganar pasta Y lo veo complicado Igual Me puedo equivocar Esto es una opinión Basada en la mierda O sea Me puedo equivocar Vale 17 meses Buenos días Quiero mi barba de Tulu No voy a parar Hasta conseguirlo Mucho ánimo O me muera Lo que pase antes Que es mucho tiempo Espero que estés bien Y sigas También mucho tiempo Te lo agradezco mucho Pues hoy estoy alterado Como datos Lo único que voy a decir al respecto Estoy Estaba en el mercado Me he dado mercado esta mañana Y me he empezado a agobiar Y estoy tenso Pero bueno Que me coma los huevos La publicidad no Uno O sea Si quieres que la publicidad Te genere lo suficiente Como para tenerla en cuenta Os tenemos que meter Una cantidad de anuncios Por minuto Que es puto criminal He exagerado ¿Vale? Pero muchos anuncios Muchos Muchísimos Sin contar que están los pre-rolls Que entras a ver Que hacen en un directo Y te comes un anuncio De dos minutos Y dices Me voy Que yo sepa Youtube Durante muchos años Ha ido a pérdidas Por cosas que leí Hace un tiempo ¿Sabes? Por ahí No sé cómo estará ahora El tema Si no estás suscrito A un canal grande Te pueden saltar Tres o cinco anuncios Cada diez minutos Depende de cómo esté configurado Depende de cómo le vaya a configurar El streamer Yo tengo que los anuncios Vayan por puntos Miran diez anuncios Del tirón Bueno Puede ser Oye Tocan diez minutos de anuncios Me voy a dar una vuelta ¿Sabes? Y te lo pone Vale guay ¿Sabes? Mira por ejemplo Técnico Saurio Para que veas cómo funciona Vale Técnico Saurio Ha pedido un anuncio ¡Anuncio! Ahí entrando en la narrativa Pero se pone un anuncio Pero los anuncios Los tengo divididos Tú no puedes pedirte Tres anuncios seguidos ¿Sabes? Hay un margen entre anuncios Porque no me parece O sea No me gusta Meter los chorrocientos anuncios Como yo estoy mirando Yo que sé Un programa en D-Max O en Infinity ¿Sabes? No sé cómo se llaman Y lo estoy mirando Y hace Pap Veo un minuto de programa Y pone Pap Volvemos en tres minutos Digo En tres minutos no estoy Y me voy Sí, Becos Pero a mí Pero por usar bien los anuncios ¿Sabes? Por usar bien Respecto a vosotros Los anuncios Que es lo que me gusta hacer Yo no genero O suficiente de anuncios Como para que me compense Tendría que ponernos muchos anuncios Y ahora si van a quitar Los entre 30 De los de arriba Luego van a quitar Los entre 30 De los de abajo Luego de los de abajo Luego de los de abajo Nos quedaremos todos A 50-50 Y veremos Si eso no vuelve a bajar Etcétera Claro, tú no tienes un Stim para ver anuncios ¿Correcto? X y Z reviews Muchas gracias por los 8 meses Muchas gracias Si no quieres anuncios Te suscribes Por ejemplo Pero está bajando todo Y aparentemente No es solo a mí Es bastante general A mí me han bajado Muchísimos los suscriptores Pero luego hablas con gente Y tal Y a todo el mundo Le han bajado A todo el mundo Le han bajado los viewers Excepto cosas puntuales Por cierto Es posible que mañana Anunciemos fechas de algo Pudiera ser Que se diera Bueno Ya no es que se acabe Más Antena 3 No, no he patrocinio de comer Al final tiene un sentido Tiene una lógica Entonces una inversión De la hostia A pérdida Para generar algo Y una vez lo has generado Tienes que empezar A recuperar dinero Tienes que hacer eso viable A nivel De negocio A nivel empresarial Y entran los cambios O sea Tiene todo el sentido Del mundo Tiene todo el sentido El hecho de que yo Le vea la lógica A las cosas No quiere decir Que las compartan Y que me parezcan bien Pero ¿Cómo está la base? Ni idea Yo no he jugado Con tus sentimientos Te lo has montado Tú en tu cabeza Yo he dicho Que mañana diremos fecha Probablemente Igual mañana Hay fecha de algo Igual Y llevo Tres meses Hablando de algo En concreto Yo no he nombrado Core No me echen la culpa a mí Siento Que es lo que quieren Que pensemos Eso que dices El qué Que quieren que pensemos Lady Vinter Mucha vez por 27 meses Mucha más reportación Guapidad Mira si el anuncio Te pierdes el directo Y normal que cada vez Es que mira Es que hay muchas formas De incorporar un anuncio Hay muchísimas formas Puedes hacer que aparezcan Banners debajo En los En los paneles Puedes hacer que aparezcan Anuncios En sitios que no sean A veces aparecen aquí abajo Aquí tienes un anuncio Puede ser un anuncio En vídeo Pequeñito Que tú le puedes dar Volumen si quieres Pero no te jode Pero claro Eso es lo mejor Para mí Y para vosotros Para las empresas No Las empresas Quieren su anuncio En pantalla grande En mejores horas A ciertos streamers Etcétera Que esto no es rentable Y no me creo que lleve 5 o 6 años Sin ser rentable Y luego cierren cosas Porque no sean rentables Ni porque Yo creo que sí Yo creo que esto No ha sido rentable Para Amazon Piensa que están regalando Dinero con el Prime Están regalando pasta Y ya lo han devaluado No solo han hecho Cambio de moneda Es que depende de donde vayas El Prime vale lo mismo Que la moneda Lo cual es de puta broma Entonces ya te lo han devaluado Claro Yo estoy convencido De que sí Que esto es un gasto Pero se ha convertido En la plataforma principal De streaming Ya no se puede estar Sin Twitch ¿Vale? Ya han conseguido Lo que pretendían A base de soltar pasta Porque es una empresa Que puede hacerlo A partir de ese punto Han dicho Vale Ahora tenemos que empezar A gestionar esto Para que dé dinero Más dinero Del que se gasta Pero es un movimiento Que yo lo veo lógico Igual que Game Pass Igual que todo esto Cuando sea necesario Para tu día a día Van a empezar los cambios Y no lo digo Como nada Lo digo como Que me parece De lógica aplastante ¿Ves? YouTube Estoy convencido Que durante mucho tiempo Fue deficitario para Google Google lo compró Por mucho dinero Y durante mucho tiempo Se gastó mucha pasta Porque es mantener Eso es una puta locura Y por eso Se han ido haciendo Cambios en YouTube ¿Sabes? Cada vez Más hacia la publicidad Más hacia las marcas Más hacia el contenido Que curiosamente No nos gusta a nadie Pero es el que más funciona Etcétera No sé No sé No sé qué es lo de Ecoembes Ya salió que Game Pass Ganó 2100 millones Sí, sí Pero el Game Pass ahora La cosa está En que el Game Pass En 2021 Es el 18% Si no me equivoco De los beneficios De De Microsoft A nivel de videojuegos El 18% Pero no te están diciendo Lo que se han gastado En tener todas las exclusivas Solo te están diciendo Que es el 18% De lo Del beneficio general O yo lo entiendo así Sí, sí Es muchísimo Es muchísimo Charlius 58 meses Muchísimas gracias Y Phil Spencer ha dicho Más de una vez Que no estaba a pérdidas Yo tengo serias dudas Yo Se dio mucha gente Correcto Ahí Cuidado Tendré la promoción Rápido Tendré la promoción Es que Ves a lo que se mueve Bueno, pero Epic Epic ya se sabía Que solo con lo que genera Fornite Podía seguir haciendo Ese modelo de negocio Durante muchísimos años Pero no sé Al final Tú empiezas algo O yo lo veo así Capitalist Tú empiezas algo Ultra atractivo Para llamar la atención Para que venga El mayor número de gente posible Eso sí tienes Fondos ilimitados Aunque tengas que tirar Dinero a la basura Pero tú quieres Hacerte notar Quieres estar ahí Y quieres ofrecer Un buen producto Pero aparte Tiene que venir Todo el mundo Con lo cual Te dedicas a regalar A tener exclusivas A hacerlo del Prime Mil cosas Cuando te has convertido En indispensable Ya no tienes que regalar nada Porque ya tienes Coyagua a todo Dios Y a partir de ahí es Vale Es el momento Ahora ¿Cómo hacemos gesto De mucho dinero? Bueno Pues haciendo ciertos cambios Que al final No son Consumidor friendly ¿Sabes? O creador friendly Ya se verá No lo sé Gente No lo sé Pero bueno Que está habiendo Por algún motivo Una caída En sujetores En viewers Eso es así Yo pensaba que era yo Porque es un tarugo Y resulta que no Que está generalizado Generalizado Es una generalización También Pero bueno Esto me emociona A gente que ya te ve Pero el otro día me salía Así sea que hagamos Puede ser Es que Igualmente da igual Porque si te promocionas Junto con Peña Que Tienen el canal 5 o 6 promocionados O más Si abres la pestañita Y los primeros Tienen 40.000 Y juegan al LOL Pues Yo le voy a decir Imagina Hacer Cada año Dos o cuatro Superproducciones De Hollywood Por el precio De una De una Triple A Y tienes a mil autores indies Intentando desde su casa Hacer obras maestras Para estar contigo Y solo les pagas Cuando tienen algo Que es la hostia Claro Bueno Pero No sé si te acabo de entender Pero tú tienes Tus cuatro superproducciones Y luego Por un gasto Ínfimo De lo que cuesta Una superproducción Estás financiando Diez juegos Que pueden funcionar Es un Es un riesgo Es un riesgo Interesante Pero aparte De las tres o cuatro Superproducciones A ver un momento Tres o cuatro superproducciones De Microsoft Microsoft compró a Bethesda Ha comprado a Activision Blizzard O sea Microsoft Es salvajísimo Entonces Yo no me creo Que Microsoft Se deje 3.000 millones en Bethesda Creo que eran 70.000 millones En Activision Blizzard Y eso No esté a pérdidas No me lo creo No me lo creo De ninguna manera Es imposible No me lo creo O 7.000 millones No me acuerdo Pero eso que hace Que en los próximos Cinco o seis años Eso va a ser un festival Porque No sé que lo comentaba El otro día No fui yo Que era que Que a Phil Spencer Le están dejando hacer Algo Que a nivel empresarial Es muy complicado Que es Un riesgo De la hostia A largo plazo Eso no Yo tal y como entiendo O en las empresas Que he estado Donde trabajan y tal Eso no funciona así Nunca se hacen movimientos Arriesgados a largo plazo Porque no sabes Cómo te va a salir Y le están dejando Ey Deismond 13 Se da por los dos Mesacos Papetón No es un problema Comprar esos estudios Una de las empresas Sí Coño Sí Tú puedes A ver un momento Que penséis que la gente Hace dinero Tirándolo ¿Sabes? Tú tienes 500.000 millones 3.000 trillones ¿Vale? Y te dicen Oye esto vale 70.000 millones Y tú dices A ver me lo puedo permitir Estoy podido de dinero Pero los 70.000 millones Me van a dar un rédito a mí Porque si no me van a dar un rédito No me voy a gastar 70.000 millones Por más que tenga Mil veces más ¿Sabes? A no ser que sea Yo que sé Pues los del programa El reality este De la casa de las tentaciones Los asiáticos millonarios O las Kardashian Pero si no Toda inversión Es para generar un beneficio Si no No hacen la inversión ¿Es un seguro absoluto De hacer dinero? Bueno Asumimos que sí ¿Sabes? Pero siguen siendo 70.000 millones Es un riesgo De la polla Netflix Podría tener Todos los directores Noveles del mundo Haciendo pelis gratis Si claro Se ha jodido Y si les mola Netflix Les coges su peli Y la pones Para ti Y pueden tener El vídeo en AAA Pero es que Pero gratis Lo has puesto en mayúscula Y el gratis No ha estado en ningún lado Nunca ¿Con qué lo comparas eso? Pregunto Aldebarán Se da por 14 meses Culo de mono pa' tú Los anillos de poder Para empezar Seguro que hay peña Que ha descubierto el Prime Con los anillos de poder Pero además Lo que estás generando Es un estatus Es aquí tenemos La nueva serie Del señor de los anillos Después de las dos trilogías ¿Sabes? Es aquí Solo es aquí Solo puedes verla aquí Ya tienes un algo Igual que Microsoft Está pagando exclusivas Para el Game Pass De lanzamiento Para que las tengas ahí Igual no le saca Reddito a ese juego Pero está consiguiendo Uno Que haya más gente Que se suscriba Y dos Que los que están suscritos Digan Esto es la polla Y no puedo vivir sin ello Yo lo veo así Y Amazon Mira esto le pasa a mi padre Cada vez que quiere comprar algo En Amazon Cada vez que quiere comprar algo Le salen 40.000 carteles De tío ponte el Prime Tienes un mes gratis de Prime Apúntate para mi padre Que no quiero el puto Prime ¿Sabes? Y tiene que estar buscando Siempre, siempre se raya Porque nunca sabe Por dónde coño salir Vaya donde vaya A la cosa que compra Cuando la mete en el carro Cuando quiere pagar Cuando pide la dirección En todos los lados Carteles enormes De Prime, Prime, Prime Porque Amazon Se la suda a venderte algo Amazon quiere que estés Collado mensualmente O anualmente Porque las suscripciones Al final Funcionan mejor O yo entiendo Que funcionan mejor Porque si no No entiendo nada de esto Todo esto que estoy diciendo Si pensáis lo contrario Me lo decís Porque yo estoy Es lo que tengo en la cabeza No quiere decir Que tenga razón En ningún momento Me ha metido una burrada De pasta Pero estoy convencido De que esta gente Si mete tantísimo dinero Es imposible Que no tengan Información privilegiada Sobre el rédito Que les va a dar Información privilegiada No Tienen una peña Muy inteligente Que les hace estudios De mercado Y a años vistas Dice esto puede funcionar Por aquí Por aquí Si seguimos Por aquí Por aquí Por allá Y pruebas Al final Siempre es un riesgo Si quieres hacer algo Muy tocho Tienes que agregar mucho O sea lo que hay Mucho dinero en crear Esa imagen de marca De esa presencia En el mercado Con inversiones Muchísimas Como el Prime El Gamepad correcto Tienen dinero Para poder jugar Así con él Si Pero Igual Pero mira que la pasaba Netflix Netflix ha comido A sí mismo Se vino arriba Intentó hacer el PAM Las series de Marvel No sé no sé cuántos Netflix lo cancela Todo a la suma temporada Si llega Todo cancelado Y le es más interesante Por ejemplo Como en HBO Que me estaban explicando Del tío que está dirigiendo esto Que es un pavo Que ha hecho realities Toda su puta vida El reality es un formato Que es ultra barato Y da muchísima audiencia Mucha Mucha Y es mega Chorra de hacer ¿Sabes? Pues para allá ¿Sabes? Netflix se puso a hacer Contenido propio Que cuando ponía Creado por Netflix Decías Coño esto es de Netflix Cuidado se lo están currando Cada vez más Tienes contenido de mil cosas Y cada vez menos de Netflix Y aunque salgan muchas cosas de Netflix Netflix Originals Que no quiere decir Que lo hayan hecho ellos Sino que igual la han comprado Y se lo han quedado ellos Al final te lo cancelan todo Porque no le dan salida Te estaba diciendo O sea Sandman fue la serie más vista De la historia Del mundo universal Y te estaba saliendo En el Gaiman En Twitter diciendo Oye terminad de ver la serie Porque no os penséis Que la apretas con un capítulo Y tenemos una temporada Terminad de ver la serie Por favor O estamos en la mierda Y dices Pero si sois la serie más vista ¿Sabes? Pues mira Ha cambiado todo Es como loquísimo ahora Si te meten en el Prime Ya estás en el ecosistema Y te pueden ir metiendo Más cosas Con las que engancharte Normalmente van subiendo El precio poco a poco Para subir la rentabilidad Claro Y aunque no fuera Por rentabilidad O que fuera solo porque Oye Subimos el precio del Prime No, pero ¿por qué? Porque lo van a pagar igual ¿Sabes? Ah, es verdad Y pa No de salir del tirón Hubieran salido por tramos Esa idea Me ha ido mejor a Sandman Yo creo que hemos llegado A un punto Que nos hace Esto voy a generalizar O sea, voy a proyectar ¿Vale? Hace todos vosotros Es como que nos mola mucho Que las series salgan del tirón Porque tenemos unas cuantas horas Entretenimiento puro y duro Pero por otro lado Empezamos a echar de menos En cierto grado Que salgan una vez a la semana ¿Sabes? O sea, a mí por ejemplo Me mola Que las series de Disney Plus Salgan una vez a la semana She-Hulk Una vez a la semana ¿Sabes? Que She-Hulk Madre mía Bueno, el último capítulo Fue la polla Pero por lo que fue la polla Pero ¿Sabes? Lo que no es lo que necesitamos Sí, es como que Está guay que haya series Que salgan a la vez Por ejemplo La última temporada De Blue Green 99 Que han pasado tres años Macho, para que pusieran la temporada Me la pones enterita Me la trago del tirón Y guay O sea, es como que vale Llevo muchos años esperando esto Me parece chachi Pero luego hay series Que es como Hostia, llame la From Nos la hemos comido en dos días Diez capítulos Y piensas Hostia, hubiera estado bien Que hubieran Yo qué sé Tres capítulos Una semana Tres capítulos ¿Sabes? Y tú te lo vas gestionando De otra manera Pero como Netflix Popularizó muy fuerte Lo de aquí la tienes Era como una de las bromas De Netflix Guay, ¿Sabes? Del palo Sacamos una serie nueva La tienes entera Gestiónatela tú Saben perfectamente Que no te la vas a gestionar tú Te la vas a comer del tirón Vas a perder un día entero Ahí metido Y eso es horas Que estás metido en Netflix Cosa que les interesa Para los numeritos Y los accionistas Y los inversores Entonces From es HBO Amazon también Ha vuelto a hacer Una vez a la semana Pero por ejemplo Esa que vi yo Que era de Era como que te morías Estos subían a la nube Estaba en Amazon Prime Era ¿Cómo se llamaba? Era una Comedia Syfy Upload Upload La hacían una vez a la semana ¿No? Muy chula Upload O sea Me haría ilusión Que hicieran la temporada Lo dudo Pero bueno La hacían una vez a la semana Si no me equivoco Esa serie Como dura 20 minutos Yo pensé Tío Dame la entera Pero luego Una vez por semana Me acordaba Y digo Hostia Capitulito dupload Que guay Después de comer Te ponías ahí Lo mirabas Y te ibas a hacer otra cosa El hecho de sacar Las temporadas enteras La tercera está confirmada Creo A ver si es verdad Y a ver si es la última Ya está No le des más vueltas O sea Quiero que termine El hecho de que salgan Todos los capítulos juntos Es básicamente por eso Por tenerte enganchado Igual que Youtube La red neuronal Intenta funcionar De tal manera Que tú veas un vídeo Y saltes a otro Y a otro Y a otro Y no hagas nada más Que estar en Youtube ¿Sabes? Es que es así O sea Al final una cosa Que era guay Lo que sirve Es para atraparnos Como todo Lo que tenemos alrededor Ahora mismo Y Pablo Sí, sí Desde luego Te olvidas En un año Te has olvidado ya De todo Absurdimonkey El otro día Caí en los shorts De Youtube Y fue media hora Tirada de basura Es que es una putada Lo de los shorts Yo tengo que hacer más shorts Pero lo de los shorts Es una putada Lo de TikTok también Porque son pozos Como es información Variada Cada minuto Es un puto pozo De perder tiempo Es horrible Y por eso Youtube Está forzando tanto los shorts Yo todavía no sé quién me dijo Youtube está funcionando Con vídeos más largos otra vez Yo digo Yo creo que no Yo creo que es mentira Para mí Son los shorts Caí Pablo Pero no se paran los shorts De la fin normal Es como si te pones A hacer shorts En tu canal No tienes un apartado De vídeos Y uno de shorts Lo mezclan todo Porque quieren que Que sea un ecosistema Que conviva Y en mi opinión Que los shorts Acaben cargando El contenido clásico Y también tiene una cosa No sé cómo coño funciona La red neuronal de Youtube Pero que a mí Me estés metiendo shorts O sea de cada dos shorts Uno sea de un neoliberal O de un machista Diciendo putas burradas ¿Vale? No entiendo O sea Si te digo a todos Que no los quiero ver ¿Por qué me los sigues metiendo? No lo entiendo Es que satura Satura y agrede A mí por lo menos me agrede De repente estoy mirando Acabo Acabo ahí Acabo ahí No sé cuánto tiempo Y me empieza a agobiar Me viene como un agobio Por detrás Y hago ¿Qué hago aquí tirando el tiempo? No tienes ni que dar Y no te gustan Pero ¿Cómo interactú? O sea Es que es una pasada Te lo reconoce como Guilty pleasures Yo le voy dando No me recomiendes esto Y me siguen saliendo No generan dinero al creador Claro No generan dinero al creador Pero ojo Ojo Porque te pueden generar Una cantidad de suscriptores Que puto flipas No es como TikTok ¿Vale? Te pueden generar Una cantidad de suscriptores Que flipas Y eso te viene muy bien De cara a las marcas Ojito Es bastante cafre Lo de los shorts Videos de pajaritos Y pandas rojos A mí no ¿Ves? Puede ser Huelita Que me haya descubierto Youtube haya entendido Realmente lo que soy Un momento Un momento Un momento No hay mensajes Verdicto es metidos En los shorts Sí Pero si a Youtube También le interesa Le da igual No va a meterse en mierda ¿Sabes? Yo me estoy recomendando Un contenido relacionado Con un partido político Que detesto Lo hacen para que suelten Mis bilis en los comentarios Y ese contenido Vaya ganando visibilidad Hostia Esa es buena En esa no había caído Entre vídeo y vídeo Que te puede medio interesar Meterte un par Que te dan Puto asco ¿Sabes? Para que vayas Y entonces generas Más visibilidad Ese vídeo Hostia Esa es buena En esa no había caído Me ha gustado mucho Esa Yo es que normalmente Es como funcionan Las cuatro cosas Y todo Hay muchas cosas Que las he acertado Y muchas de ellas Son por dinero Dices A ver ¿De aquí quién se va a llevar dinero? Este o esta Easy Fácil ¿Sabes? Por eso A nivel capital Soy bastante Soy bastante Negativo Porque el dinero Siempre al mismo sitio Al final Pero esa no la había visto venir Claro Claro Los shorts Se suben a muerte A degüello Todo lo que tengas Yo por ejemplo Quiero subir más shorts Pero quiero que sean shorts Que sean atrayentes Para que veas A canal de clipazos Y no acabo de encontrar Ese minuto Que diga Esto está guay Esto es gracioso Este minuto exacto Igual es minuto 40 No lo acabo de Y por supuesto Los shorts Que no terminan Se los pueden meter por el culo Porque la gente es que corta Corta el vídeo en minutos Y le da igual lo que ha subido Es que le da igual Es lo que decís Es a saco Hola Sintoxi Que hablo muy lento Joder En YouTube Solo escucho música Clips de Dragon Ball Los Simpsons Verapazos Aquí mira Ahí está Si ahora hace dos minutos Ahora TikTok permite Hasta dos minutos Que es que hasta ellos Se han dado cuenta Claro Es que en un minuto No Es que dos minutos ¿Sabes? Todo va degenerando Ah Tres minutos Cágate Cágate Y ahora estoy seguro Que TikTok promociona más Los más cortos Estoy convencido Y que muy poca gente En TikTok Aguanta un vídeo De tres minutos Bueno un TikTok De tres minutos Me sale mucho Que juega niveles De Mario Maker Nivel Pro Y tiene muchas visitas Igual ahí puede haber algo Donde lasca con otro juego O algo Si si Yo todavía no sé Que me contaba Que con no sé cuántos shorts Un pavo ganó Medio millón de suscriptores En una tarde O en una semana Algo así Y dices Madre mía Pero también Que audiencia Te estás generando ¿Sabes? Pero cuando yo empecé Cuando yo empecé El canal de YouTube Te abres a YouTube Buena suerte Pero YouTube Va más o menos buscando A quien le puedes interesar Y ahí generas una comunidad Cuando haces un short El short En mi opinión Por lo que a mí me llega El short sale A la jungla Buena suerte ¿Sabes? Entonces ¿Qué audiencia estás generando? ¿Qué comentarios Estás generando? Entonces Da la sensación Que ahora mismo En Twitch no Pero tanto en YouTube Como en TikTok Como incluso en Instagram Ahora La generación de comunidad Es totalmente secundaria Tú no tienes que buscar comunidad Tienes que buscar crecimiento Da igual quien te siga Da igual lo que te digan Olvídate Focus ¿Sabes? Crecer A costa de lo que sea Y es como Hostia ¿Sabes? Yo he conseguido Mantenerme con esto Porque dije Quiero buscar Cierto tipo de audiencia Y es de las pocas cosas Que he decidido Antes de hacer algo Y ha funcionado Igual tendría que decidir más Claro Jurkiri No Pero se va a quedar A seguir viendo los shorts Mira por ejemplo Ya verás Por ejemplo De todo un paco ¿Vale? Que es un canal Que yo seguía en TikTok Ahora tiene casi un millón De suscriptores en YouTube ¿Vale? Tiene vídeos normales Entre los shorts ¿Vale? Esta persona De todo un paco Si no lo seguís Habla de superhéroes Está guay ¿Sabes? Te explica Yo como en los cómics Digo Ah mira Esta historia me mola ¿Por qué Batman puede levantar El martillo de Thor? ¿O no? Dice no Pues entonces te dice No porque en el cómic Tan Como no me lo voy a leer nunca Pues me interesa Entonces ¿Qué pasa? Tiene un vídeo ¿Queréis tener una balada Kriptoniana? No sé qué 16.000 visitas Eh Espérate Uf Es que se vino Se vino arriba A subir shorts Y también tiene vídeos En formato de short Que no te los coge como short Porque pasan del minuto ¿Sabes? Es curioso Pero los tiene en formato de short Y todos los vídeos en formato de short La petan ¿Qué más coño? No encuentro más vídeos suyos normales Tío Antes tenía muchos más Buah Se ha dado cuenta Ha cortado por lo sano Lo hace todo en formato de short Aunque pase el minuto Se la suda Todo en formato short Muy listo Un tío muy listo Eh Bueno Thor of and Thunder Se hizo un análisis Tiene 200.000 visitas Bastante tocho Eh Comics recomendados 7.000 visitas Eh ¿Vale? Por ahí va el rollo 7.000 16.000 5 series Super recomendadas 12.000 visitas Entonces empiezas a ver los shorts ¿Vale? Empiezas a ver los shorts 128.000 64.000 Eh 90.000 58.000 33.000 38.000 44.000 145.000 266.000 235.000 310.000 ¿Vale? Ahí está El tema ¿Vale? Y los que más se ven Son los short shorts Los de menos de un minuto Los que son vídeos más largos De un minuto Tienen menos visualizaciones No todos Pero tienen menos Los shorts 300 y pico mil Eh 151.000 183.000 Es una puta locura Entonces ¿Cómo genera dinero con esto? No tengo ni puta idea Pero lo que sí genera Es que ahora mismo Este Empezó a hacer nada Y tiene un millón de suscriptores Prácticamente Esto Ya es atractivo para las marcas Ya puede conseguir Lo que le puto interese Y lo hace en shorts Y ya sabe que se asegura Para esa marca 230.000 visitas ¿Sabes qué voy a decir? Eh Homaya Muchas gracias por ese prime Esto Sacando información De ver su canal No conozco a este señor Me parece un tío de puta madre Y hace un contenido muy chulo Pero ha sido muy listo Y ha dicho Él empezó en TikTok Que yo recuerdo Lo conocí en TikTok Y de ahí Cuando empezaron los shorts en YouTube Dijo Para adelante Él tenía su canal de YouTube Que hace sus vídeos Y dijo A muerte ¿Sabes? Y ya está Malotero Pues bien Sigo perdiendo peso Lo dije el otro día ¿No? Lo he mejorado todo Menos el ácido úrico Que entiendo que voy a morir El ácido úrico Se ha ido a tomar por el culo Entiendo que voy a Voy a fallecer Y ya está Está sumido No, no se pueden ordenar los shorts Que es la putada Pero por eso mismo estoy convencido Que YouTube no quiere Que ordenes los shorts Quiere cargarse el contenido Clásico Quiere ir a shorts A mí me sacan ácido úrico Desde hace años No baja Yo es que no sé Donde coño sube Mira que nunca me ha subido Excepto cuando yo me he castigado Está feo de morir Si lo quieres que te diga Una cosa mía Si, si Javi Pero entonces estoy generando Un contenido exclusivo para shorts Metiéndolo en mi canal principal Es una cosa que también he pensado De momento lo he empezado a hacer en clipazos He pensado a hacer shorts Para el canal principal Pero se desmonta todo O sea, es un cacao No como marisco yo No como marisco Y esta semana además Antes de ir a ver a la enfermera El lunes Voy a dejar también El bistec Que me comía la semana También fuera Ayer me cené Ayer, exacto Si te estás por morir No te mueras Ayer me cené He tenido un hambre ayer Es que te digo Ir al boxeo Seguir al boxeo Lo voy a explicar Los lunes En el boxeo Tienes que hacer una ruta Cinco veces Las rutas son Si no me equivoco Entre sacos Y cosas parecidas a sacos Diecisiete sacos Diecisiete sacos Unos son sacos Otros son neumáticos Pero bueno Pon diecisiete cosas A las que les tienes que pegar De distintas maneras Treinta segundos en cada uno Cada vez que pita Tienes que cambiar de saco Entonces como es libre Yo me voy variando El tipo de golpe No sé qué No sé cuántos Tienes que hacer Treinta segundos cada uno ¿Vale? Cuando terminas Bueno, antes de terminar Está la cuerda Que tienes que hacer la esquiva ¿Vale? Y esa esquiva Como tienes que estar tirado para atrás La pierna derecha Si eres diestro como yo Se va a tomar por el culo Directamente O sea Dices Ay, me molesta un poco No, se va a tomar por el culo La pierna derecha La pierdes Asúmela que no la vas a abusar más Entonces tienes que ir haciendo el de esto Tirando para adelante Tirando para atrás Treinta segundos Acaba Entonces hay una caja Y tienes que subirte la caja Y bajar de la caja Yo subo como una escalera Porque me la sudo la normativa No sé saltar Por cierto Antes de empezar Diez minutos de cuerda Por supuesto De comba Entonces luego es Treinta segundos de flexiones Y luego treinta segundos De unos estiramientos O sentadillas Y cuando terminas esta ruta Pip Y sigues Y es hacer eso cinco veces Sin parar ¿Vale? Yo en un momento Que paro para beber agua Porque me muero Y sigo Hice cinco Lo hice cinco rutas La primera vez ¿Cuánto dura eso? Pues diecisiete sacos Diecisiete Mira, son diecisiete sacos Dieciocho Diecinueve Son veintiuna cosas Treinta segundos cada una Haz tú el cálculo Nuevamente son cincuenta minutos Una hora Algo así Entonces Yo cuando acabé Me dice el tío ¿Tú cuándo has empezado? Y digo yo A tal hora No me salen los números Entonces irías por la cuarta Y estos van adelantados Y no sé qué No sé cuántos Y digo Yo creo que lleva cinco Yo creo que lleva cinco Y digo Que me da igual Que me voy Que me voy a mi casa ¿Sabes? Y salí Entonces ya salí Cansado Pero no tan cansado Como pensaba Digo Hostia Había aguantado bien Más o menos ¿Sabes? Ahora me duelen los brazos Todo esto lo tengo destrozado ¿Vale? Los riñones Estela Pero bueno Entonces llegué a casa Lo puse todo a No te hicieron bullying Y has dicho que sea en el gimnasio ¿No? No te hicieron bullying Y has dicho que sea en el gimnasio Ah no, no Vale Ya te he entendido No Espérate Porque hay gente Cuando acaba la serie Estas cinco o seis Esta hora Se va a la calle A hacer sprints Tiene que hacer cinco sprints Bajar unas escaleras Subir unas escaleras Correr hacia no sé dónde Bajar así cinco veces Digo Bueno mira Fuck me Y me fui Entonces llegué a casa Dejé las cosas Las puse para lavar Tal no sé qué Me sentí un momento Y digo Esto si no me da tiempo Y me fui a Chiclana Un hambre Pero un hambre mal Un hambre mala O sea No hambre de Hostia me comería un bollo No no Hambre mala ¿Por qué? Porque yo tenía en el estómago No hagáis esto Niños Y niñas No no me pegó en la ducha Claro Yo me tomo café por la mañana Al mediodía Me comí dos trozos de bacalao Así Al horno Con especias Ya está No comí nada más Me fui al gimnasio Luego todo esto Digo a mi casa Que tenía el estómago Hinchado De gas De hambre No sabía que eso Fuera posible Entonces yo para cenar Me iba a hacer un aguacate Con un poquito de cebolla Y zanahoria Y dije Una polla Para tu puta cara Así te lo digo Estaba muy enfadado Con el mundo Estaba muy enfadado Es muy raro Que yo me enfade Por tener hambre Es muy raro Y ayer estaba Muy cabreado Entonces me hice 75 gramos de espaguetis Chafé el aguacate Con cebolla Con zanahoria Así rascada Y le eché agua de cocción A ese aguacate Entonces me hice Como una salsa de aguacate Y me puse Los espaguetis ahí Y lo removí todo Y me lo comí Te voy a decir una cosa Pintaba muy bien Tiene una pinta Tengo la foto por aquí La puedo enseñar O la puedo enseñar O sea, estaba bueno, ¿eh? Estaba bueno Mira Espérate Voy a quitar todo el brillo Mira ¿Vale? Muy rico Muy, muy rico Mira, mira que bonito Mira, mira que bonito O sea, muy bien, ¿eh? Sabe Exactamente A lo que te imaginas Es uno de esos platos Que te lo comes Y dices Claro Entonces no tiene Ninguna puta gracia Te lo comes y dices Bueno Cero gracia Es un crack Es un crack Esquivalero Fucking crack Sí que pasa el tiempo rápido Sí, demasiado rápido Curro de insulto de pilates Suelo caminar cada día 8 kilómetros Quitando carne, azúcar Y alcohol suficiente Si haces además Pilates o yoga Chapo Si no, caminar es la polla Lo que pasa que 8 kilómetros ¿Cuánto es? Yo cada día Normalmente intento hacer Como mínimo 6.000 pasos Ya es un algo Pero me apunté al gimnasio O sea, al boxeo Sobre todo por la cabeza ¿Cuánto kilómetros? Bueno, pues de no andar Andar 4 kilómetros Ya es un logro Pero estamos contando Como 3 días a la semana 4.000 pasos Más el boxeo Que eso no lo cuenta Porque no llevo el móvil encima Claro Lo he hecho mucho Robles y para la cabeza Ahora mismo Me está yendo mejor el boxeo Para que me metan estos en la cabeza Correcto Me hace falta ¿Sientes mejor anímicamente? Lo que sí me pasa con el boxeo Es que salgo tan cansado Pero tan puto reventado Que no me da O sea, la cabeza no me da mal Está como en nube Porque estoy muy cansado Hostia, Alina Te ahí estás en la mierda Eso no Eso sí Un plan Un backfire importante No me está dando por correr Estoy empezando ya a los 10 kilómetros Pero me meto en Strava Y me parece que son No sé que se Strava Hostia, es que Pilates nunca me ha llamado Sinceramente Igual sí Sí, seguro No te he quitado la razón Pero No he visto de Tranners todavía ¿Tú qué desayunas realmente para adelgazar? No, yo no desayuno Lo mío no tenéis que hacerlo Yo me tomo un café por la mañana Y hasta la comida ¿Hay alguna vez? Por ejemplo Hoy tengo hambre Me podría levantar y comerme Dos, tres trocitos de pavo Pavo natural Sin nada Ya voy al mercado A comprar el pavo Que solo sea pavo Porque si no No compréis pavo Se ve que es malísimo No, Barcelona es más ¿No? No sé que es la calistenia Los hijos son muy raras The Last Hero of Nostalgia Lo jugamos aquí en directo La demo Chulísimo Pan de molde de proteína Me he quitado todo el pan también Fin de semana no Fin de semana si tengo que comer pan Como pan Si tengo que comer O sea Es el 100% 120% pavo Si el pavo del Mercadona Plastificado yo lo compraba Y se ve que es basura No, el pavo no es malo La pechuga de pavo El contramulo de pavo Esos carne blanca Es como Se ve que es Y es magra de cojones Aparentemente Es súper magra Y está muy rica Como el pollo Que el pollo es carne blanca También puede comer a saco Me refiero al pavo envasado El pavo Estos paquetitos De Mercadona Del Caprabo Que es pavo envasado Igual que el jamón cocido Envasado y tal Se ve que el pavo ese Lleva de todo De todo Menos pavo Entonces para eso Te vas al mercado Y te compras el pavo Más natural que tengan Eso sí Puede ser el de la selva O la sal Es más caro Y el pavo Natural No sabe Como el pavo envasado Te tienes que acostumbrar Es otro tipo de pavo Pero está bueno Ya ahí te voy Tú estás en la mierda Es Inglaterra Está rico y no te mata Te puedes comer lo que quieras Lo que pasa es que yo Para perder peso Y para bajarme cositas Me dijeron Si vas a comprar pavo O sea es mejor jamón del país Si no pavo Pero de mercado Del más natural que tengan Claro el pavo normal Sabe como a carne Exacto Y nadie está acostumbrado Totalmente Pero bueno Yo me he comprado Hoy un contramulo de pavo Que lo he cortado Me han cortado Para hacerlo con arroz He comprado Unas pechugas de pollo También cortadas Para hacerlo a la plancha He comprado Muldito de pollo Tengo Contramulo de pavo Así largo Que lo voy a hacer hoy Para comer My Real Food Tiene un escáner Si Esa la usé yo un tiempo My Real Food Está guay Está bastante A mi me sirvió Para perder peso una vez A ver En realidad Si no ten Un momento Yo no soy nutricionista ¿Vale? Pero si no tenéis problemas De azúcar De colesterol De ácido úrico De no sé qué Si estáis bien Y queréis perder peso De lo que coméis Comed la puta mitad Y salid a andar Ya está Ya está O sea No tiene más De nuevo No soy nutricionista ¿Vale? Pero es que ya está Podéis comer lo que os salga Del papo Podéis comer pasta Podéis comer canela roja Podéis comer pescado azul Podéis comer pescado azul Podéis que os salga de la polla Comed la mitad Y ya está Y en la medida De lo posible Cada día Salid a andar Que sales a andar Solo 20 minutos Ya son 20 minutos Que has andado Que antes no andabas Ya está Gestioná otro poco a poco Si quieres Que eres un bruto Pues el primer día Ya cuatro horas andando Y venga Pum 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 No tiene más Luego está Luego está La gente Que acumula cosas Como acumula líquidos O acumula no sé qué O acumula más grasas Por lo que sea O que le cuesta perder peso A nivel genético Por lo que sea Esos son ya otros casos ¿Vale? Pero generalizando Come la mitad Y hace un mínimo de ejercicio Ya está Pegas la pasta Y ves que 80-100 gramos Que es lo recomendado Y lo comparas Con lo que te solías poner Claro Claro, claro Es que es normal Yo me puedo bajar Tranquilamente 200 gramos de pasta Boloñesa ¡Eh! Easy Y espérate que no repita No lo hago Comes menos Intenta buscar cosas Por ejemplo Que Que te llenen más Véase El aguacate llena Que te cagas Es que yo no quiero aguacate Quiero pizza Y yo El aguacate es caro No te digo que no Pero llena que te cagas Si no tenéis problema Por ejemplo De nuevo De ácido úrico Y tal Legumbres Un platito De lentejas frías Del mercado Eso llena que te cagas Quinoa Por ejemplo También llena Arroz El arroz llena No hace falta Hacerte 10 boles de arroz No eres son Goku ¿Sabes? ¿A quien le interese Esta red fashion Guerrilla Remastered Tacoteros ¿Cómo? El guerrilla Es el de Marte ¿No? Es el de fucking Marte El bueno Acabándos con arroz Y un brócoli Llena mucho es barato Por ejemplo Ahora que tenéis Mierdas y tal Que analíticas Habla con el Doctor o Doctora Si El juego que descubrió José Exacto Si que no has dicho eso Pero me hace gracia El Victor se va a calzar Ahora mismo Vamos Pero ahora mismo Son las 12 Espérate que no lo empecemos En directo Ahora ya Porque esto me puede hacer Muy feliz a mi Por la noche Calabaza Es más De nuevo Instalar contenido Red Faction Guerrilla Remastered En Steam Si tu rebajas la comida A la mitad Y haces un mínimo de ejercicio Lo del ejercicio Es una puta mierda Es una puta mierda Si no te gusta el ejercicio Lo entiendo Me pasa igual Pero hay que hacer Un mínimo de ejercicio Porque no te das cuenta Y estás todo el puto día sentado Y el cuerpo se acostumbra A estar sentado Y tienes dolores Ahora mismo Que son por estar sentado Entonces A mi me da Mucha rabia Tetis Me has hecho muy feliz Muchísimo Esto lo digo ahora A mi me da mucha rabia Recomendar hacer ejercicio Porque no me gusta Y me da mucha rabia Deciros que comáis menos Porque no me gusta Me gusta comer Y me gusta ser feliz O sea Ahora mismo Yo Me he tenido que hacer Dos agujeros nuevos En el cinturón Si yo Mira Ahora estoy en el penúltimo Me puedo poner el último ya Vale O sea Estoy perdiendo peso Estoy adelgazando Yo soy más feliz gordo Infinitamente más feliz gordo O sea Esto es una puta mierda A mi gordo Me ha ido bien toda la vida De pequeño me pegaban Pero sabes Luego ya va igual Pero Si necesitáis perder peso Y demás historias Pues Comen menos Yo no La última vez que perdí Como Bueno si no Pero hacía piscina Hacía piscina todos los días Pero bueno La cosa es que Si empecéis a perder peso Coméis la mitad Y tal Y no sé qué También esto me viene a hablar Con un nutricionista Un nutricionista bueno O buena Que valga la pena Luego hay De la semana Dices Coño me apetece A mi una pizza Pues te la metes Por el culo Te la metes Por el culo El sábado Cenas o comes Lo que te salga De los huevos Porque te lo has ganado ¿Sabes? Eso sí Luego tienes que gestionar La siguiente semana Tienes que darte cuenta Que tienes que tener La capacidad de decir Ahora ya otra vez Pos guerra Pellejoides Yo de momento No tengo pellejoides Porque no me he gastado tanto Me he gastado Yo te digo Siete kilos O así Ya la constancia Es una puta mierda Me cuesta reducir Las comidas El ejercicio Lo llevo bien En mi caso Me gusta más el ejercicio El perder peso Se nota Y se me motiva A perder más Bueno Pero también si haces mucho ejercicio Pues pues come un poquito más ¿Sabes? ¿Qué bueno estás ahora? Lo más que he bajado Lo más que he conseguido Bajar ahora Ahora hace dos días Que no me peso Porque el fin de semana Me sobré Y no me quiero pesar No me apetece Pero el cinturón Me va más cerrado O sea que bien He llegado a O sea esta última vez He llegado a 91 y medio La cosa me haría ilusión Llegar a 80 Me haría bastante ilusión Pero si mientras sigo adelgazando Me sigo subiendo el ácido úrico Igual le dan por el culo A todos ¿Sabes? Y a la mierda Porque para estar jodido Por lo menos estoy jodido Pero contento No sé si me explico 1.70 y algo No No me mola competitivo No me Y estoy haciendo boxeo Ya lira Eso a veces pasa Puede ser por el tiempo Cuando hace frío Claro o sea Si vas a comer más También es verdad Bueno coño Comete un chuelto Un kilo Antes de bajarte Una bolsa de donuts ¿Sabes? También un poco de cabeza Pero bueno Ante la duda Vais al médico Os hacéis una analítica A ver cómo estáis Y a partir de ahí decidís O no os hacéis una analítica Vais a un nutricionista Y ahí decidís Etcétera Etcétera Claro Pablo Yo tengo que en el boxeo Siempre hay algo para hacer Siempre Como mínimo Hay dos sacos libres ¿Sabes? Así que Y yo lo más que he bajado Que bajé en su día Y lo hice muy mal Lo que pasa que Lo conseguí O sea al final Fue bien para mí Pero yo lo hice muy mal Fueron 74 kilos creo Lo mínimo que he llegado Pues depende Yo iba uno que costaba 20 pavos Que a mí no me gustó No él como persona Sino el proceso No me he hecho analíticas De los 13 años Correcto Ese es mi problema Que yo sí que me las hago Bueno Troy Yo he estado en 115 O 117 Y estaba más sano Que ahora Así que ya me lo puto Contaréis Pero bueno La Twitch Cup No te animaste Lo de Pokémon No me animé No No me avisó nadie Mira me invitaron Que coño No me animé No Bajé en su día 74 Pero lo hice muy mal Pues venga Pues para abajo Un Team Eric Y tú jugando a Pokémon Hubiera sido Huerguita Estoy total y absolutamente De acuerdo Pero Los grupos son los grupos Y bien O sea no hay ninguna Animadversión Ni problema O sea Guay O sea Ha cogido a la gente Que ha cogido Y ya está Y para adelante Y súper bien Sí Me habría hecho mucha ilusión Participar con Eric Mucha Muchísima Pero Igual al próximo O igual no O igual Eric y yo Montamos uno Te adoro a Eric Y es que cuando vi el último Ya pensé Que Eric y yo Aquí nos podemos divertir mucho Una Harvest Moon Cup Me gusta eso Sí, yo en Casiones y Furcias Que tengo Es que no tengo la capacidad De decir Me pongo a ello Porque viene siendo Analítica Siempre ha salido perfecto Pero no sé Ya Es que ahí está Si en Analítica Sales perfecto Tiras Yo tengo el problema Que tengo el punto de hipocondría Y cuando sale algo mal Entro en barrena Lo cual al final También me viene bien Porque así me hago un focus ¿Sabes? Eric iba a ser El mejor puto torneo De la historia Tenemos hasta premios Flipa Igual mañana Se dice algo Es que creo que Creo que hemos juntado Un grupito de gente Muy guay Que era mi único objetivo De esto Luego entró Eric Que es un profesional De hacer cosas Y ha montado un pifostio De cojones Y yo he hecho no Que sí, que sí Yo vaya hombre Te voy a decir una cosa Hay una cosa A mí me viene bien Cuando yo empecé Las veces que he empezado A hacer estas cosas No hacer lo del piezo El lunes ¿Sabes? No Si se te cruza por la puta cabeza Y es jueves por la tarde Lo empiezas el jueves por la tarde A tomar por culo El fin de semana Ponchete a birra ¿Sabes? Pero ya sí Ya se empecé Ya hay bazos días El lunes sigues Chacto Becos Lo que pasa es que Tal y como lo hemos organizado Bueno, ya Ya os contaremos Haremos un directo previo Pensamos que va a respetar este tema Porque somos gente sabia Pues la verdad Imagínate 16 personas Que no han jugado en su puta vida Y hemos hecho hincapié En que tampoco lo prueben ¿Sabes? Sí que hay Tenemos Entendido que hay una de las personas Que se ha puesto muy tryhard Y va como muy a de huello A ganar ¿Sabes? Hice con el gym Y estoy haciendo retomar el deporte Mañana una rutina en bici Una horita tonta de pádel Durante 6 días a la semana Sentado delante del PC Sí Sí, sí Pero bueno Gestionadlo como podáis Pero os digo una cosa Estoy comiendo unas albóndigas Con salsa de tomate Verdura y curry De unos higaditos Ahí unos higaditos más perdidos Pero lo de las albóndigas Me ha gustado Hay una cosa, ¿vale? Evidentemente Esto voy a generalizar también Pero si hacéis eso de que Yo que sé Mira, pues voy a intentar Quitarme el pan lo más posible No voy a comer papas De estas fritas Ni bollerías Ni mierdas Voy a comer un poquito Menos, ¿sabes? Y si puedo cada día Salgo a andar media horita ¿Sabes? Si alguien nos dice No te sirve eso Tienen que ser dos horas de andar Si no, no vale la pena Mandando a la mierda ¿Vale? Igual me estoy metiendo aquí Con muchísimo entrenador personal Y pido disculpas Pero mandando a la mierda Porque bastante te está costando Hacer eso ¿Sabes? Bastante te está costando Reducir un poquito la comida Y forzarte a salir media hora al día A pasear Que pasear es lo puto peor que existe O sea, es aburrido como un cuerno Los cuernos no son aburridos Pero bueno, es mi expresión Entonces, ya es algo Ya es... Todo suma, exacto Lo que pasa que evidentemente Si sales a andar cada día media horita Y luego te cena dos pizzas Eres tonto el nabo, ¿vale? Pero, todo suma Y cada día Por ejemplo Hay quien le ha venido muy bien Esto es verdad A mí no me hace especial falta Pero los relojes que te cuentan los pasos Porque gamifican el ejercicio ¿Sabes? Probadlo Uno barato de Xiaomi Alguna mierda Probad esta historia Está bien Todo lo que hagáis está bien A lo mejor no es una putada Sí, además de verdad Cualquier cosa que hagáis está bien Y es positivo Que tengáis Tengo un Red Faction Steam Edition Y un Red Faction Remastered No es que es el Red Faction Steam Edition Ah, te viene con el original Qué chulo Pues ya está Jibong Pues es una manera Yo me iba a andar Me ponía música Y a veces estaba dos horas andando Y a veces a la hora decía Esta está la polla ya ¿Sabes? Me volví a mi casa Bueno Un señor perezoso Que no andas Comprate un reloj Que la batería dure dos semanas No los buenos Que duran día y medio Correcto Totalmente de acuerdo Ahí tus huevos ¿He visto tu suscripción? Creo que no Porque ese nombre es maravilloso No me he dado cuenta Tres meses Muchas gracias Y ya está Y habrá días Yo por ejemplo Yo al boxeo Ha habido semanas Que no he podido ir un día ¿Sabes? Porque estoy liado Porque no encuentro el momento Como siempre Todos son excusas Al final todos son excusas ¿Vale? Pero son mis excusas Y me las invento Y me las suda Yo al boxeo Voy siempre sin ganas No tengo putas ganas De hacer No tengo Ningunas ganas De ponerme a saltar A la comba Diez minutos Y de darme De palo Contra un saco Una hora No tengo Ningunas ganas Pero llegas Lo haces A tomar por culo Y te vas Y lo digo yo Que en cualquier momento Dejaré de ir Porque me conozco Muy bien Laura Dale ahí fuerte A la opo ¿No te mola? Sí Luego estás ahí Y lo disfrutas ¿Sabes? Es que disfrutar Es una palabra Yo no estoy ¡WALA! ¿Sabes? ¡Qué chulo! No Pero como cada día Es variadito Es una cosa nueva Me están enseñando Cosas que no sé hacer Esquivar Tal No sé qué Bueno pues Es nuevo Y como es nuevo Es más entretenido Que estar haciendo Diez minutos de cinta Diez minutos de pesas Diez minutos de no sé qué Es otro rollo O sea No te diría Que estoy encantado ¿Sabes? Que guay ¿Sabes? No Para nada Voy sin ganas Porque no me gusta Hacer ejercicio Pero una vez estoy ahí Sí que es verdad Que lo disfruto mucho más Que estando en la sala de fitness No voy solo Yo no tengo a nadie En mi vida Que quiera acercarse A esa mierda A mí nunca me ha gustado Haber hacer ejercicio con gente Me raya ¿Sabes? Porque no quiero tener Una conversación con nadie ¿Sabes? En el gimnasio que voy De boxeo Sí que es inevitable Que tengas interacción con gente Porque al final Muchas cosas se hacen en pareja Y demás ¿Sabes? A veces apetece más A veces apetece menos A veces estás con una persona Que es como Muy intensita Guay Intensita bien ¿Sabes? Venga va Que guapo esto ¿Sabes? Y te va bien Otros días estás con la cabeza En otro lado Y eso te cansa un poco Pero prefiero mil veces eso O te toca con una pareja Que no quiere saber nada de ti ¿Sabes? Solo quiere hacer eso Y ya está Y se va Entonces claro Depende de cómo Pero prefiero eso mil veces A estar en la sala de fitness Puto aburrido Correcto Lent Pero vamos andando Muy tranquilos Porque es subida Hay una cosa muy guay Que yo no sé Que cansaba tanto Que es los martes Y no sé qué otro día Es el día del sparring Siempre te juntan con otro Y tienes que hacer Las coreografías Sin que nadie se pegue Bueno El que quiera subirse al ring A pegarse Que se pegue Y hay una cosa Que es muy divertida Que es de lo último Que se hace Que es ¿Cómo se llama? Es la esgrima Creo que le llaman esgrima Te tienes que poner así Con los brazos para abajo Y el otro está delante de ti Entonces tú tienes que tocarle El hombro Entonces cuando le vas a tocar El hombro Él tiene que apartarse Y en ese momento Intentar tocarte el tuyo Con lo cual te tienes que Volver a apartar Es como un juego De niños pequeños ¿Vale? Tres minutos En un minuto me quiero morir Estoy muerto Porque estás todo el rato Muy tenso Girando todo el cuerpo Intentando darle Es... ¡Buah! Y ahí te acabas riendo siempre Siempre te ríes Porque es muy ridículo Y es muy difícil Yo salgo a andar todos los días Una horita y poco Y estoy hasta la polla ya Correcto Yo lo he hecho muchos meses Y estoy hasta la polla Gana el que pega el cabezazo Correcto Al final cuando menos se lo espera ¡Pim! 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 De Ruflas Muchas gracias por los 6 meses Sí, sí Nuevas formas de tortura Pero bueno Yo hago mi ruta O lo que se supone Que tengo que hacer Y ya está Y me ducho Y me voy Me ducho muy rápido Porque... Porque el agua O estaba helada O ahora sale ardiendo Y me tengo que duchar En cuestión de 4 segundos ¿Ves? Yo no tenía ruta Porque por donde me muevo No me gusta moverme Entonces yo cada día Me iba a poner aquella distinta ¡Pablol! Tengo varias cosas pensadas Tengo varias cosas pensadas No te preocupes ¡Ja, ja, 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 ja! Dark Game es una de ellas Primero vamos a hacer este Que es uno que a mí me hacía mucha ilusión hacer El del Kirby Ball Un torneo que intenté colocárselo a alguien Para que lo hiciera otra persona Y no yo No coló Vamos a hacer este Si acabamos contentos Y con ganas y ánimos Veremos lo que se puede hacer ¿Qué hace, Chiclana? ¿Qué me estás suscribiendo Los que te suscribieron ayer? ¡Ja, ja, 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 ja! La madre que los parió Muchísimas gracias, locos ¡Qué bonicos son! A ver Agachar las cabezas Porque si no tenemos que ¡Pim! Alberto C ¡Pam! ¡Askis! Mierda, puto Stimlas de los cojones ¡Pam! Javi Castellano ¡Pam! ¡Leant! ¡Prim Chaser! A ver, por favor Puto Stimlabs ¡Pam! Molina ¡Pam! ¡Ivan of Star! ¡Pam! ¡Ramnus! ¡Qué asco de programa! ¡Pam! ¡Rais! Y ¡Pam! ¡Pim! ¡Pum! Anomada de Raque Bienvenidos al Vimperio De parte de De Chiclanes Freners Muchísimas gracias Mili Galletas Gracias por los 18 mesacos Villezón Muchas gracias, tío De verdad Qué bonito Estuve muy a gusto ayer, eh Estuve muy, muy a gusto Es que tenéis Vale que es verdad Que ayer no iba nada nervioso Porque estaba muy cansado Muy cansado, muy cansado, muy cansado Estaba muy cansado Y estuve muy tranquilo Porque estaba de vuelta Pero se está muy a gusto ahí, eh Tenéis montado que da Bueno, lo dije el primer día Tenéis montado un setup y todo Que es súper chulo Y se está muy a gusto Hacéis que la gente que viene Se sienta a gusto Y la maquinita de la palanca Es la polla Lo llego a saber Y en vez de la Steam Deck Me compro Me compro la maquinita De la palanca Correcto, que amuz Hay muchísimas cosas En las que se puede sacar torneos Dual Six Muchísimas gracias Gracias por ese Prime Un golpe de estado A Chiclana No, no A Chiclana no se le puede hacer Ni un golpe de estado A Chiclana Son gente maravillosa Al Juste Por otro lado Al Juste Por otro lado Hay que Hay que gestionarlo Vi medio tráiler Del Club de Medianoche Otro día Pero no aparece mucha atención Díselo, cruceta A ver si les queda Si les queda claro Aquí no hay muchas cosas No solo eso También hay juegos antiguos Que igual estaría bien Recuperarlos Hola Juan Y medio Mi padre No me esperaba ese Nick No lo vi venir No lo vi venir No lo vi venir Pero júntalo Pablo Pon Just Top Best name award Pues probablemente Es uno de los mejores nombres Que ha habido aquí Desde luego Recordad que se acerca Un tren del hype De la promoción Eso quiere decir Que os tenéis que suscribir Y dar beats Y regalar suscripciones Para Básicamente Nada Bueno Para yo tener dinero Pero que eso No vale por una mierda Pero Pero va a salir ahora Del tren Y es súper bonito Hay como una barra Que no vale para nada Prodeus Prodeus Jugamos la demo aquí Hace Hace un tiempo ya A largo Prodeus Es cojonudo Lo que pasa Que ya venía Con varios FPS Y no quise hacer review De otro Bueno De octubro Melodal Es una barra moradita Bueno Ahí me sale Turquesa Se está descargando Red Faction Guerrilla Remaster Lo que pasa es que Va apretando No sé por qué Pero me cago en la leche Que no descarto Abrirlo No lo descarto En absoluto Esta tarde Entiendo que ya habrán publicado Lo voy mirando A ver si está Porque si está Lo abriría ya Pero no ha salido El Asterigos Aún no ha salido En 7 horas Según pago en Twitter Pues en 7 horas Lo que pasa es que Yo quería aprovechar El martes Para hacer eso Porque ahora Después de comer Me gustaría irme Al boxeo Y luego tengo que hacer Tengo que preparar Lo de la radio Y el vídeo este De las demos Así que hoy no creo Que haga más directo Aunque el vídeo De las demos Lo podría hacer Mañana muy temprano Casi que sí Casi que igual Esa tarde Tengo que hacerlo De la radio O es que no lo sé Si conseguirme Al gimnasio A tres y media Igual me da para todo Pero el Asterigos Por lo que jugué Yo la demo Igual nos lo petamos En directo Y lo voy grabando A ver si Me gusta Me gusta la idea De hacer un cuidado A Asterigos No sé cuántos El Dark Souls Bien hecho Y que ese vídeo Se llene de oro Y de odio Que no voy a leer El Asterigos Era el Dark Souls Pero que llevabas A la chica Que era todo bonito Que hacías un parry Pegabas un golpe Y decías Ya no quiero la espada Pause Cambio Me pongo la lanza Ahora te pego con la lanza ¿Sabes? Buah, maravilloso El Moonbreaker ¿Cuál es el Moonbreaker? Sí, que era asiático O sea, tengo muchas ganas Y el 18 Sale La Plague Tale Que pedí clave De momento no ha llegado No sé si llegará Espérate No De momento sigo esperando Si suena Pues suena ¿Esto qué es? Y si no Pues lo jugaremos Aquí en paz Y ya está Porque la plaquete Enlice la review Al primero Me haría ilusión Hacerse al segundo Anifa Pero Moonbreaker Me suena el logo Ah, vale Este es el de Es el del Sanderson Moonbreaker ¿No? Si no recuerdo mal Scorn Lo probaremos Seguramente Scorn lo probaremos Lo que pasa que Si es de puzles Y ambientación Así Chunguita Me mola Si me van a meter sustos Me toque esconder de gente No me va a gustar Va a ser automático A mi esos juegos No me gustan Pero bueno Bueno, Infa No te preocupes Pero eso es bien para ti Porque te dan dineros Si lo de pintar figuritas Tiene muy buena pinta ¿Has visto el juego De Signalis? Acabo de verlo en Twitter Y la estética Signalis Sí, Signalis Lo conozco Sí Signalis Donde lo vimos Signalis Lo vimos en un En un festival No sé cuál En el guerrilla Quizá Era como un Era como un Resident Evil Antiguo ¿No? Sí 27 de octubre Es Liard ¿Quién sabe? Si más adelante Es curioso Que lo tenían Deseados El Signalis Un 1 de Xbox No, no Lo tengo en deseados Me lo añado Puede ser curioso Recuperar un Resident Evil Antiguo Con gráficos Pixeletis Mira con el Humble Choice Puta madre Dwarf Fortress No tengo intención La verdad No me llama especialmente Igual Me puedo equivocar Con él Pero no me llama Hostia, estaría guay Los del Aplidos Sí, lo acabamos de decir Que sí Jugaré a Scorn Pero en el momento Que me tope Con enemigos Que me dan miedo Y me toque esconder Y no me puedo defender De ellos Dejaré de jugar Todo esto son Un trato que hizo Game Pass con Humble Por eso meten En el Ball Humble A ver El Moonscars El Prodeus Que bueno tío El Coral Island El Midnight Fight Express Buenísimo El Ghost Song Me suena mucho El Infinity Guitars no lo he visto Y el Signalis El Ghost Song Yo lo he visto Ghost Song Lo hemos jugado aquí Jugamos la demo El Ghost Song Es un Metripania Llevas un robot El Ghost Song Lo jugamos I remember Sí, valor A mí me Bueno Me gustó Estuvo bien O sea Lo jugué y dije Guay ¿Sabes? Sí, sí Lin Está pensado para eso Para que sea muy asfixiante Y desagradable Y todo semi-orgánico Mecánico Da muy mal rollo Pero esa ambientación Me parece guay O sea Puede tener un toque muy chulo Pero Si no recuerdo mal Juraría que momentos En los que tienes que esconderte De un enemigo que te persigue Y tal Y eso No No Lo siento pero no No me parece una mecánica divertida Ni interesante Ni La odio bastante El único sitio en el que lo he comprado Es en el Resident Evil 7 Y es porque dura muy poco Y es una pasada como está hecho Es una puta pasada Ya está Todo lo demás En todos los demás juegos que lo he visto No me ha gustado nunca Sí, Jip Jong Dice Tengo un canal de YouTube Paso 64 Y una vez a la semana Más o menos Intentó hacer un vídeo de noticias Y lo comenté El alien no me gusta No me gusta No me gusta Tener que huir de todo el mundo Y esconderme en tubos de ventilación Y buscar otro sitio No me gusta Me suscribo Ahí está Jip Jong Ahí te he visto Lo de la Dimetrescu Es una chorrada Como una catedral Es lo último Yo llegué hasta el final de la Dimetrescu No jugué más Pero Es una chorrada Va andando Puedes escaparte de ella Y solo La única mierda es que llegas Y viene por ahí Y haces mierda Tengo que dar la vuelta entera Ahora para llegar al otro lado Para mí es una mierda Para mí En el Resident Evil 7 Y hay un momento Que el padre de la familia Va con un martillo Pero es que va atravesando paredes Es que está loco Vale Entonces genera una tensión muy guapa Y dura lo justo Lo justísimo Y es genial Y luego puedes plantar cara Pero Sí Es como el Mysterious En el Nemesis No me gustan No me gustan Yo Resident Evil 2 Que considero que es lo mejor juego Que se han hecho en los últimos 10 años El remake Llegué hasta que me pasé La despe de policía Y luego me encontré Con que escuchaba a los perros No tenía balas Y dije no me apetece nada Enfrentarme a esta mierda ahora Y lo dejé Y se ve que lo dejé justo antes Del Señor X A mí que me esté persiguiendo Por toda la casa un tío Y tenga que estar yo corriendo Javándome porque es inmortal No me gusta Me parece que Tiene su momento de originalidad Y ahora se está abusando de ello Y con eso me refiero A juegos enteros Como Amnesia El que vas con la cámara de vídeo Por el psiquiátrico No creo como se llama ahora Todos estos juegos A mí no me gustan No me parecen entretenidos Y me parece El Outlast Me parece bastante Que no quiero decir vago O sea terror vago Pero porque el terror vago Para mí es el Jumpscare Con lo cual son los Five Nights at Freddy's Eso me parece una puta broma Calla Isial Pero son juegos que le gustan A mucha gente ¿Sabes? Y ya está Si, si Recién el dos Y me que es la polla El nuevo Outlast Me parece la hostia Es decir Un juego de terror Con historia en co-op Eso buenísimo No te digo que no También te digo que en cooperativo El miedo es menor Siempre Pero bueno Sí, Chaser La ambientación del Alien Es brutal El Alien es brutal O sea Es gráficamente espectacular Pero yo japándome Del bicho todo el rato Amnesia lo jugué en su día Y me pareció una puta chorrada A mí, ¿eh? Sé que la petó Y creó un nuevo género De juegos de terror Todo lo que tú quieras Pero me pareció una chorrada Y además Los enemigos de la Amnesia No tienen física Los puedes atravesar Y si los vas atravesando Y volviendo Es como un Benigil ¿Sabes? Eso es ridículo Sí, la peli es lo mismo Pero al final También hay bronca Contra el bicho ¿Sabes? Pero en una película Me genera una tensión interesante Si el monstruo está bien hecho Si alguien es bueno Etcétera En un videojuego Soma no le voy a jugar nunca Me gustaría jugarlo Sin los sustos Para ver Porque dicen que la historia Es la polla Es una historia lineal Con un guión Donde tienes que ayudarte Para avanzar Eso no lo he entendido Sí, sí Sé que está el modo S Pero Sin balas Y con el bicho Siguiendome Y nunca más vuelve a jugar Es que El penumbar no lo jugué ¿Ves? Sí, no Pero el problema de Soma No eran los sustos Tengo entendido Que eran los malos Que eran un porculo Te tenías que estar escondiendo Siempre no sé qué Te veían enseguida Entonces Eso tiraba a la gente Para atrás Y dijeron Pues lo quitamos Y resulta que el juego Sigue siendo cojonudo Que si alguien ha hecho Antes un juego de terror cooperativo Que sea lineal Y con guión Seguro Seguro No me sale No me sale Pero seguro Habría que pensarlo El reboot de Prey Es el que te tiran tazas a la cara El Obscure El Obscure de Obscure 2 Correcto Es que Sabía que había algo El Soma En principio O sea El Soma es un juego de miedo ¿Vale? Que en realidad no Lo que pasa es que hay enemigos de esos De los que te tienes que esconder Y si te ven te mata Entonces tienes que volver a cargar A partida No sé cuántos Y eso Entre que pegaban algún susto Y que eran un por culo La gente se estaba quejando mucho Y dijeron Oye Y si La historia es tan buena Que ahí si quitamos los malos Y a tomar por culo Que sea un paseo por aquí Te enteres de la historia Y lo hicieron Y funcionó de puta madre Es cuestión de De probar Al final parece Que como que un core Que es mecánico Que es importante Y realmente no es el core mecánico Es un añadido Que puedes quitar ¿Sabes qué voy a decir? ¿Sabes qué voy a decir? Miriel Keynesur Muchas gracias Por 33 meses Muchísimas gracias Yo empecé La Brince Un cop de miedo Y al final no pasaba nada De miedo Con las risas Claro Es que es el problema De jugar a un juego de miedo En cooperativo Es una opción Del Soma No sé dónde está Tiene que estar en el menú Tiene que ser Una friendly gameplay Yo que sé Pero está ahí Lo añadieron hace mucho Tengo ni idea Porque no Ni lo tengo El Soma ¿Sabes? No sé qué es el Grondet Putísimas arañas Que te saltan a la cara El Grondet Te asusto El lío puta Por cierto Hablando de Grondet Hablando de Grondet Tendría que recuperar Lo Grondet Te moriría Volverás por otra vez Mira que me ha enviado Mira que me ha enviado Mira que chulo Hablando de Grondet ¿Qué te parece? Pues esto Es curioso Es para Alba Esto Es para Alba Me mandaron esto De Grondet Que es súper guay Mira que hay Es para hacer tu base Es el famoso Maletín de Grondet Correcto Para montarte tu base Y tienes aquí Los bichos Hay uno que se ha caído Los bichacos No, están muy chulos Digo, se los dejo a Alba A Alba le encantan estas mierdas Y tienes aquí Todas las piezas Para hacer 3 Grondet de cartón Y Esto es muy friki Que me gustó mucho Esto es un Es un delantal De estos para Para ir al huerto Y es muy guapo Este delantal Es muy, muy guapo Es súper chulo Y Esto quiere decir Que no lo había visto Es un tratito de cartón Sí Mira que chulo ¿Sabes que siempre me había querido Una bola de béisbol Y nunca he tenido una? Siempre me había hecho Mucha ilusión En tener una Déjale los planos Recorta las figuras Y mete hierbas Los paros en la caja Se ha puesto Está en el jardín Pues mira Aquí la tienes Y creo que esto era todo Es la verdad Es que es súper chulo Un detalle súper guay Y grande Pues ahora está la 1 Supongo que Me envían las cosas Para estas cosas ¿No? Espera, espera Aquí hay más cosas Ha salido el 1.0 ya En el paso O sea que podéis ir a darle Muy fuerte Y es muy chulo Yo cuando lo juegué Me lo pasé muy bien Nosotros jugamos poco Como siempre Jugamos todo muy poco Espérate Porque aquí Aquí hay muchas más cosas Que creo que lo digo Chuyas Ah vale El resto de flacas O sea Es que qué guay Mira, mira, mira Es que mira qué chulo Mira qué guapo Mira qué guapo Voy a ponértelo de fondo En el diorama No, no hay código de limpas No hay nada Está solo este detalle Por la 1.0 Está súper bonito Está súper guay Muy, muy chulo Anda coño Pues sí que hay algo Sí que hay algo Sí que hay algo interesante Igual os apetece No sé quién es Jimbo Alguien quiere Entiendo que es Que es el juego ¿Alguien quiere un Grounded Pass Team? Creo que no hay nada Voy a repasar Porque he encontrado esto Está todo Así mirado Todos los cartones Hay que mirar A ver si hay algo más Creo que no Está muy grande esto Tío ¿What the fuck? No sé Igual os digo Si queréis una clave Para el rondo de media Pues sí, sí Pues se han portado Súper de puta madre La gente de Microsoft Es súper chulo Tío ¿Qué vas de zumo Que hay por ahí? Grande ¿Qué vas de zumo Que hay por el jardín? A ver Está claro Pero tengo que Que pereza Tío Es que tengo que Escribirlas yo Porque las tengo En un cartón Las tengo aquí En este cartuchaco Bueno Pues nada Pues mierda para mí Es Steam Pone Steam Coach For Your Community Un momento Un momento Un momento Vamos a hacer Un tweet De tweet Y seguir A ver si hay más Quiere venir Pongo un tweet No me han dado Xbox Ya que me lo han mandado Y a ver Voy a hacer una cosa ¿Vale? Me dais un momentito Y voy a apuntar Las claves Porque tengo que Escribirlas yo A ver A ver Sí, sí He dicho claves Madre mía En realidad Voy a ponerlo En la pantalla Y os apañáis ¿Sabes? Pero bueno Ahí No puedo hacer Enter Bueno pues nada Ya la escribo aquí No te preocupes Tiene crossplay Este juego Tiene crossplay este juego Dame un segundo Dame un segundo Bueno A ver Hostia Hay aún aquí Que jodida En principio Están todas correctas En principio Está todo perfecto Vamos a soltar La primera Open giveaway Ala A por ello Copiat y pegad La palabra que dice el bot Ya está mi pelotita Mi pelotita de base Pues muy guay Muchas gracias Xbox Spine Por darme las claves Para la people Mira, mira Primera vez que participa En el chat Si es que sois Lo puto peor Si es que sois Lo fucking peor Espero que os toque Viene ahí Huerguita Jomaya Has entendido Cómo funciona la vida Se han convertido Tus puños En armas de destrucción Masiva ya Por supuesto Ah Perdona Puños Has dicho Que se ha decido Testículos No, puños no Venga Ganador o ganadora De esta primera clave De ground Donde te es Ivanoffstar No estoy nada de acuerdo Con este premio Pero bueno ¿Dónde estás Ivanoffstar? Te tengo Te mando un susurro Con la primera clave Ahí la tienes Dime si te ha funcionado Vaya arcaón Quedan Tres más Ya, pero es que nadie ha hablado Que digamos Es una voz tuya Que tienes Alto tongo Tengo que decir Totalmente de acuerdo Póntela A ver si la he escrito bien Por favor Si os doy la clave Intentate meterla ya Vamos a resetear ahora Vamos a hacer otro También me tendría Me tendrían que dar claves De otro juego Para Switch Muy chulo en español Ivanoffstar Dime algo Abu Si me agrada Por los 30 Me sacos Si os suscribís Tenéis Tres veces más posibilidades De ganar el sorteo Es mentira Pero si vuela Ivanoffstar Es anti-estrés Sí Es anti-estrés Porque si alguien Te está estresando Se la tiras a la puta cara Y ya está Ah vale Bueno Vamos a la siguiente Va Next Envíamelo Cuando lo tengas Dímelo por privado Porque acabo de abrir el sorteo Y no te leeré Perdona que te haga correr ahora Pero Es que si me he equivocado Me he equivocado en alguna letra Mira Mientras de esto Voy a cambiar la pila Albaix Y no te lo voy a hacer No viadá Que están aquí Las pilas Todo ahí Pero Mira Spooky y labores Es mi riñonero Aquí llevo todas mis cositas Son muy cucos El ganador o ganadora es ¿Quién es esto? ¿Es tú, mi amigo? ¡Nax Lecter! Háblame por el chat ¡Nax Lecter! Te tengo Si la gente pata de hablar Te mando la key Mira a ver si la puedes Poner ya Porque así salimos de dudas Ya la tienes Perfecto Ahí van a estar ¿Qué habla más bonita? Porque la tengo rapada Me rapé ayer Todo bien Con la máquina esa rara Totalmente de acuerdo Gracias a ti Van a estar Elevas la pelota Jugando con la gravedad Rebe abajo Como tú, un profesional Solo te falta jupir al cep Con indiferencia Sí, pero es que lo de jupir Mira muchísimo abajo Me parece muy mal educado ¿Cómo se llama? Tiene el nombre Tiene el nombre de un perro No me acuerdo Crowe en gaming La caniche 3000 Correcto La pitbull Skull Shaber Pitbull Míratelo Correcto Open giveaway Venga va Que quedan dos Tiene el nombre de un perro Pi, 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 pi Pipi, pi, pi, pi Fue muy mona Las proyectas de béisbol, tío Yo A mí me hubiera hecho ilusión Jugar al béisbol Tenía un bate y todo A veces jugaba con los colegas Me parecía un juego muy guay Un deporte O lo que le queráis llamar Nunca jugué, de verdad Alguien puso Grondead Bueno, pero ese es su problema Una pregunta Tengo una mechita TI Y quisiera modernizar un poco Cara a nuevos lanzamientos La 380 TI es una buena opción O me espero a la serie de 4.000 bajas de precio Yo tengo la 3080 De Founders Y es la puta polla, ¿sabes? No sé cuándo bajarán de precio Las 4.000 Ni idea Si vas a hacer el sal Si tienes pasta y te da igual Vete a las 4.000, ¿sabes? Son bastante más tochas Vamos, con una 3080 Y más si te ibas a tirar lo que quieras Te están odiando en el LOL Pero eso no tiene relación En el LOL os odiáis todos En general Que yo recuerde El ganador o ganadora De este Grondead Nunca hay un momento bueno por una gráfica Siempre está saliendo una Bajando la otra Totalmente de acuerdo En cuanto te la pilles Se bajará ¿Quién ha ganado? Joanet83 Personifíquese en el chat Sifu No es mal año el 83 No es mal año Es mi segunda cuenta Que te calles, Irae Joanet, ahí estás Susurra Te voy a mandar una clave En cuanto la tengas La metes Yo entiendo que es el juego Igual es algo para el juego Espero que yo sepa Es el juego Ahí tienes Joanet Vale Naxlector ya está Iban a estar ya está Dime algo de la clave Joanet Y nos damos la última Eso es una putada Si te toca algo de pequeño Está jodido Yo gané un concurso Del Club Super 3 Que un domingo Llego a mi casa No sé por qué Con el vino un domingo Un cartero Ores bien cojones De una empresa de envíos Con una película Que duraba 20 minutos De Popeye En catalán No he vuelto a ganar nada Nunca más Dime algo Joanet Perfecto Descargando pazos Ahí está Bueno pues ya que Joanet Lo ha hecho Pam Último sorteo Mía pelotita de Grounded La pelotitísima de Grounded Anda que no se nota Cuando se regalan cosas La madre que os parió Voy a poner el tweet Y ya verás Y BAM ¿Estás diciendo pazos Que somos lo peor? Y Un concurso de dibujo En el que no sabía Que participaba Coño Pues esos son los mejores Se me hace balance de blancos Hostia es verdad Es verdad tío Que fuerte parece Claro no puedo conseguir No quiero hacer Hostia quiero que vaya Hacia un lado en concreto Y no puedo Porque como está En modo espejo Me acaba de pasar eso Que te estiras Con muchas ganas Y de pronto Te medio desmayas Se me acaba de tocar No respondo Patríticamente Ya Ocurre Eso a algo le pasa mucho Se estira mucho Y hace Uff Y digo Un día te vas a hacer daño De verdad Porque no es normal Estirarse tanto La clave es para Stam Si Dale 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 fuerte Pero ahora que ha venido Gente solo para las sorteosas Que puede pasar Que puede pasar Little Boy Ah me inspira Pero no lo había leído Me ha gustado Si si Editongo ya Hostia Little Boy Que putada ser tú Y ellos Anuncio Little Boy Me ha gustado mucho Porque ahora no saben A quien le va a tocar Es precioso Ha estado muy bien Ha estado muy muy bien Little Boy Ha estado muy muy bien Así que el ganador O ganadora Mirad a que me estiro Y me mareo A veces me caigo Literalmente Mientras no te cagues Es Mientras están algunos En anuncios Pam Hayan Paco Hayan Paco Personifíquese en el chat Que me imagino Que se está comiendo Un anuncio usted Ese no cuenta ¿Dónde estás Hayan Paco? Hayan Paco Hayan Paco no se ha enterado ¿No? Que le ha tocado Hola Mr. Sefensive Hayan Paco ¿A dónde estás? Ya le Tú no ganaste un juego El otro día ya No tenéis Segundas cuentas No vais a tener Que desesperados Estáis para que sea un bot O no se haya enterado Por el anuncio Hayan Paco Ahí estás Hayan Paco Venga va Te ha tocado Si puedes Ponerla ahora mismo Te lo agradecería Porque así ya Acabo con este archivo Te he mandado un susurro Con la clave I am Paco Espera Muchas gracias Equibox Por el regalito De hacer mi propia base Con cartón La pelotaca Y el Y el de esto para No me sale ahora Sigmonkeys Gracias por los 35 meses Muchísimas gracias Me salió un anuncio Estando suscrito No Tiene que haber sido un error Porque ya me jodería ¡Delantal! Gracias Yo era más de O sea yo era más de Lego Me hacía más que hacer Lego Pero jugaba más Apple y Mobile Porque montar el Lego Me tocaba las pelotas Esto es verdad Tenemos pelotas rotatorias Pues ya está Que me he traído el anuncio ¡Oh! Bien Bien Todo perfecto Muchas gracias Paco El plan ha salido Como esperabas Little Boy Se ha comido el anuncio Y no sabía que había ganado Fantástico No, no estoy a punto de irme Pero Lo que sí que estoy a punto de hacer Muy probablemente Es abrir El Refaction que reía Armaster Ni que sea por verlo Por tener ese recuerdo ¿Qué os parece como idea? Y ya Como ya no hay más claves Para sortear Pues ya podéis ir todos Que yo sé cómo funcionáis Esto también Brother Pues claro Me llaman Brother Pues es verdad ¿Cómo no he caído yo en eso? ¡Chac! ¡Ay! En realidad esa frase es mentira Nunca se dijo Y creo que Brother No participó en esa mierda Bruno Lo sé Dracic Pero Tenemos que comprobarlo Sabéis que a mí me gusta mucho Romper nostalgias Por eso Hace tiempo Que tengo muchas ganas De jugar a juegos retro Y creo que voy a empezar En cero coma Ya os lo aviso Que yo vengo aquí Por la calva Y no por los sorteos Eso es mentira He hecho califlor Y albóndigas En crema de cebolla ¡Buah! Bruto no está Bruto no participó ¿No? Bueno Y si participó Nunca se dijo Esa frase Ya nos pasamos El Hércules Y no voy a volver A repetir esa experiencia De mierda Jamás Depende Si hacemos un gol Un gol Sí Con un gol Si vuelvo a jugar Espera Espera Que se ha vuelto loco ¡Se ha vuelto loco! No, no creo que capture Automáticamente De una partida ¿Qué hace? ¿Por qué? Vamos aquí Hostia, hostia Qué nervios, eh Estoy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso, eh ¿Por qué no va al mando? No va al mando ¿Por qué no va al mando? ¿Por qué no va? No, frente a la cara de talón No ¿Controles de botón? No, yo quiero ¿Dónde está esto? Yo quiero que lo juegue en consola La primera vez ¿Cómo se cambia esto? Sí, voy a cambiar el título Directo En el menú X Ajustes por defecto Eso es la I Ayuda El asteriódico sale por la tarde Sí, es posible Si me da tiempo Que hagamos directo Me pillas en directo una vez al mes Ya lo siento, Ranco Porque estoy todos los puto días A ver Es que tiene que haber aquí algo Ah, cambié el dispositivo de entrada Vale, ya está, ya está, ya está Fantástico Uy, 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 uy Graphical Bien, fantástico Campo de visión 45 Lo que te vas a analizar Sobre escribiendo Predefinidos Muy alto Vale Vamos a mirar lo del campo de visión No sabía yo Partía nueva Estoy muy nervioso, eh Normal Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Muy nervioso Este juego Lo hicieron Todo alrededor De tener Un mapeado Totalmente destruible Dijeron Quiero hacer un juego de eso Y dijeron Promete a Marte Que es menos problema Hola, Alec Luego fue degenerando la saga Hay cosas muy raras Demoliciones clase C Acudo al sector Parker Vamos a flipar Len Porque este juego es El enemigo está en el quinto piso Entonces tú tienes opciones Puedes subir al quinto piso O puedes hacer que el quinto piso baje Maravilloso Creo que el hermano no terminaba bien Después de la alerta Siento una herida al funeral de papá Sí, el último juego yo lo intenté Un par de veces Y no pude con él Nadie espera que cruces medio sistema Para volver Pero niño El EDF La carretera y todo lo demás El EDF El EDF va a pringar No creas nada Alec Mason es un EMUI de 2005 Estoy de acuerdo Cada vez que escucho el grito de Wilhelm Te juro que me arrancaría la piel a tiras Me desollaba yo solo Pellejo a pellejo Tío Como los puto odio La virgen Dios que por culo Agredería físicamente a la persona Que en todos los putos proyectos visuales Dice Ponemos el grito de Wilhelm O sea es que Machacaría la puta cabeza Bueno ya está Dios como me he enfadado Dios Pelota antiestrés Pelota antiestrés Pelota antiestrés Yo fui del grito de Wilhelm Pim Bueno porque están lejos Pero en el doblaje Ahora hablamos baja En vez de hablar en voz normal Y bajarlo muy fuerte Y ponerle un efecto No no hay nada Ya no es gracioso Es un porculo tío A mi cada vez que escucho Me saca de la película En todos los niveles O sea Me doy cuenta que estoy viendo Una puta obra de ficción Y ya no estoy metido dentro Y a la mierda Me pasa con todas las películas Coño que bien se ve esta mierda Uy 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 Espérate 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 ¿Por qué no puedo? ¿No puedo poner Una persona a este juego? Ah vale Creo que ya lo he entendido Espérate Espérate Mejor Mejor Realmente Giroscopio Madre mía Déjame 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 romper cosas Todo eso de ahí Está para romper Bien Veamos ¿Qué puedes hacer? Mierda Pon el cielo En el céu Avión de ataque No creí que hoy estaría aquí Qué bonito Este plano Así para un remaster Mira lo primero que vas a ver Qué bonito Destruye la Para retirar la torre ¡Sí! Sí La cojo Causando destrucción Encuentra chatarra Recoge esta chatarra Y cámbiala por mejoras Coño Ah las minas Vale, vale Vale Tuma Tuma Toda la mierda Mira, mira, mira Vaya No hay puerta Mira si hay puerta Mira si hay puerta Mira si hay puta puerta Ahí está la puerta Hola La anterior Puse rápidamente Vale Esto eran minas ¿No? Oh Vale Hola Mira, mira 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 La, 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 la A la mierda El puente A la mierda El puente Dicho ¿Qué te ves? Oh Oh David David Gracias por los seis meses Muchísimas gracias ¿Puedo escribir mi nombre ni de Krab 4? Bueno, el salto era un poco especial ¿Eh? ¿Esto qué es? Venga, tú a tomar por culo Es que es Es que es todo Es que es buenísimo Uy Me tropecé Fuera paredes Ay, Dios ¿Ves? ¿Para qué vas a subir al piso arriba? Si puedes bajarlo Esto no podía haber Pero esto sí Oye, ¿cómo ha aguantado? Venga a la mierda A la mierda Te he dicho Gracias Es que es brillante Este juego Toma Dame ¿Qué hay aquí? Ay, que me caigo Venga, Hyrim A tú Ahí Ah, claro Buah, Dios Es que estas mierdas Ya no están En los juegos Ya no están Estas mierdas Les dieron como una vida De la polla Pero oye Podemos hacer escenarios Totalmente destructibles Y lo dejaron de hacer, tío Lo puto dejaron de hacer, tío ¿Para hacer qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Lo que haga falta Dan, no soy un terrorista Bueno, ahora un poco sí Es que yo sí El Ede Te masacra por los Uy, eso hay que tirarlo abajo Necesitamos ayuda En la tierra ya me metiste En muchos problemas Solo quiero un trabajo honrado Ah, toma por el culo Nox Uy No soy un terrorista Mira, te marcan la misión ahí Todo Esto hay que tirarlo, ¿no? Uy, una nevera Bueno, una nevera Quiero salir, quiero salir Hostia, es que se va aguantando Además Es que es una puta pasada, tío Es physics puro My game, absoluto Como no suele haber Eso lo voy a tirar abajo, eh Que lo sepáis Eso se va para abajo En el momento que puedes tirar No sé cuántas bombas Es que es una vergaría Hola Bueno Vamos a buscar Uy Bien, bien Ya ha hecho boquete Ya ha hecho boquete Que te ataca por arriba Pues bajas Si es que no tiene mucho más Es que es la polla Ay, tenía que hacer algo aquí Ah, es destruir el laboratorio Directamente, vale Pues se destruye Mira que bien La opción sería cargarnos La estructura Pero bueno Mira, mira Uy, bo No me digáis que no es brillante Este juego Voy a dar un martillazo A tu hermano Ahora en el tuto Y ocurre algo ¿Sí o qué? No sé si me va a dejar Porque en cuanto llegue Va a querer hablar conmigo ¿No? ¿No ves? A ver, tendría que haber sido antes Coño De la policía Has tirado un laboratorio Y un desto de radio ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Dan ha muerto Y tú Igual también Todo es un sueño de resines ¿Es un sueño de resines para nunca? ¿Qué buena forma de arrestar? Sí, sí Uy Estaba cute por eso Está dormidito ahora Y ahora dice Bueno, pues a la resistencia A tomar por el culo La fuerza de defensa de la tierra Ha cambiado el aspecto de Marte La ha terraformado Para que podamos respirar Ha construido bases Puestos de control Y torres de vigilancia Cha-cha Nuestros protectores Se convirtieron En una fuerza ocupadora Y ahora Han matado a mi hermano Dios Dan dijo que se habían hecho con todo Es cierto Si no hubieras ido A reventar cosas Como un terrorista Ojo Este tráiler Y su contenido Han sido confiscados Por el Defense Force Estás arrestado Claro No te hagas el tonto Minero Eres de la red Fashion De la red Fashion De la red Fashion Ay Disparadle Pim Sí, sí Todos van de rojo Y van muy fit Y muy elegantes Claro Red Fashion Guerrilla Ay Sí Tienen todos De caer ingrato Ese no Ves Se ha caído bien Ese también Martillo 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 Pim Y como es un juego Del 2000 y algo Too much story It's not needed Coño Michael Douglas Está hablando Dijo que pertenezco A la red Fashion Es que es red Fashion Es que le llaman Red Fashion ¿Por qué? ¿Tan difícil La red Faction? Red Fashion Sefira 9ms Muchas gracias Muchas gracias Por aquí Me vuelvo a las sombras Muchísimas gracias Papi Te agradezco mucho Venga Vamos a salvar A la red Fashion ¿Es tú Lander 3? ¿En el apocalipsis? Mucho estás cargando tú Para ser un juego Del 2002 Ahí está Que suerte Sé que todo esto es duro Pero tienes que confiar En nosotros Te meto Tento pegarle con el martillo Pero no puedo Manual de guerrilla Manual de guerrilla Contiene vídeos de formación Información útil Para nuevos miembros De Fashion Bienvenido a la red Fashion Empezaremos por lo más básico En Marte hay 6 sectores poblados Me da igual Hostia Hasta que no acaba Mierda para mí ¿No? Yo creo que nos iremos Haciendo una idea Hola Estoy muy nervioso Toma La torre de mejoras Cambia la chatarra Bueno Continua cargas remotas ¿Y esto qué hace? Coloca tres cargas remotas Vale Aumenta el número de cargas remotas Que puedes llevar No puedo O sea Me voy a poner Me coge chatarra Me coge chatarra Mientras vas en un vehículo Me voy a poner cargas remotas Más de más gracia Miras Está bien Estaba dormidita Ah no Vamos En cada sector Se deben completar unas misiones Para conseguir la liberación Cada vez que completes una misión Conseguirás chatarla Vale Misión Sí Al espejo Voy a ello Las huellas Las cubro Sí Yo demuelo Vamos a ello Sí Todo Sí No va a quedar nada Nada En pie Ni nadie vivo Vamos a ello Destruye la base abandonada No me dejaréis un coche o algo Uso el mapa En tu mapa se indican objetos Otros lugares de interés Sigue la baliza de navegación Para llegar Sí Ah ¿Esto? Uh ¿Cómo te metiste en esto? Los congoberados de vineros Encontraron mineral Bajo nuestra colonia E intentaron echarnos De nuestra Ay, no tengo apuntado Disparas a pelos Vale Navega por las armas disponibles Ah, vale Me las puedo poner donde yo quiero No, aquí Vale Vamos Vamos Mantén pulsado Nonne Para frenar Y dar la vuelta Nonne Para utilizar el freno de mano Vale Coño, el freno de mano Qué locura Hola ¿Estás bien? Cuidado que voy No hacía falta hacer eso Pero lo he hecho igual Porque soy el héroe Se me está permitido Oye, se ve bastante bien, eh El remaster este Muy chachi Estoy bastante sorprendido Ay, Dios Que me mato Base abandonada Base abandonada Base, base, base Mira, estoy corriendo Y no tengo resistencia ¿Qué te parece? Vale Estoy en la base ¿Esto qué es? Cajas de munición De herilla Cajas de munición Te permiten cambiar de arma Y cargar de munición Vale, sí Hemos dejado unos tanques De combustible Puedes disparar Resoporando descargas Para volar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tu pa' allá Adiós Tuma Uy, chatarra A medida que aumenta El nivel de alerta El EDF Suele más hostil Huye para que el nivel de alerta Vuelva a ser verde Si es naranja o rojo No podrás guardar tu progreso Venga Ay Ah, vale O sea, puedo hacer así ¿Dónde están? Hola Hola ¿Quién me ha disparado? Hola ¿Quién coño? ¿Dónde está? Ah, están ahí Ya voy yo, ya Hola Para tú Easy game Este camión me gusta más que el mío También te lo digo La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se controla mucho mejor también Este juego es maravilloso Ole, ole Está a punto de palmar, eh Pero es buenísimo ¿Y este qué le pasa? No, no, lo cojo yo Ala, hasta luego Hostia, que se ha muerto Ah, no, es ese ahí Venga, que te llevo Tonto Ah, sí, ya regen Vale, no tengo nada más Su definición de fácil Es la misma que la mía ¡Horretado! 50 chatarras 17 67 chatarras Puedo mejorar algo más ya No, no, no Vamos a mejorar A llevar más No, este, este Ah, 86, vale ¿Y por qué no puedo este? Ah, precio Vale, soy idiota Me coge chatarras Mientras vas en vehículo Venga Que me des misión Que me des misión Que estoy muy loco Tumbo la base, eh No creo ¿Cuál es mi anual? Control Reventarlo todo Moral Vale Te sigo Qué guay Bueno, ¿y dónde está la misión? Tengo que mirar la nueva entrada Por cojones Piso franco de Parker Piso franco de Parker Uy, ahí hay cosa Los edificios marcados Marcados en rojo Eso no es en rojo El destruirlos Diminuir el control del sector Los edificios marcados con iconos Ofrece una mayor cantidad de control Venga, pues vamos a ello Ay, espera Esto era algo Trabaja en la tierra De los pisitos mineral Trabaja en la tierra Se pueden destruir Para producir grandes cantidades Y se atarra Sonar a mí estos cristales Y esto es el juego Ya está Ya está Esto es un edificio de ellos A ver dónde está el mapa Vale Ah, mira, aquí delante Perfecto Puedes colocar balizas de navegación Vale, en el mapa, ¿no? Yo para qué salto ¿Ves? Estamos tan acostumbrados A que los juegos tienes que saltar Porque no puedes pasar a través Eso es un problema, ¿eh? Eso es un problema Venga, ánimo Lili, li, 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 li Uno Dos Tres Adiós Adiós Sí que era Esto Era Esto Era Lo que no sé Creo que se iba curando solo El personaje, ¿no? Hola Para tú Para tú No me digas que no es la polla Hola No me digas Que este juego No es la polla La, 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 la Ti, ti, ti Mira que voy Hola Me llamo Andrés Dispara, dispara Dispara, dispara No puedo pasar ahora Hola Es que le da todo igual Epa ¿Y tú qué quieres? Asoma, asoma Es que, en serio Es que es buenísimo Es que es maravilloso Para tú Me voy a hacer chatarra ¿Vale? Ahora vengo Mira, 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 mira Coño Esa no me la he visto venir Oli Venga, hasta luego Ti, 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 ti Y ya está Easy game Uy, esto, esto Esto va a caer tan fuerte Le he tirado muy mal, ¿no? Hola Me he equivocado de arma, tío Hola ¡Pim! Me voy Ay, que, ay, que Me persiguen con el coche Hostia, es que Las puedo disparar Teniendo otra arma cogida, tío Ah, qué maravilla O sea, ahora no me quedan Me voy Pero el 2 No era el que era como Como de medio terror Una cosa rara Que se inventaron Oh, ese era el 3 Adiós Yo no tenía un coche Aquí Sí, los primeros eran FPS Que era para la Play 2 Play 2 era, ¿no? El Refraction Aparcado Me cojo munición Gracias Vale No Easy ¿Y ahora qué? Que tengo que ir moviéndome ya a los sitios Arresto misilario Ahora mismo Espera, ahí puedo ir corriendo Esos que siguen disparando ¿Y eso morado qué es? No colaba, ¿no? Entiendo que Transformar estoy así que no Bueno, pues ahora hay que coger el coche Sí, ese era un terrorista en Marte Correcto Bueno, terrorista Un libertador Me voy, ¿eh? Pero bueno, porque llegas a tu piso franco Y ya estás Estás a salvo Sucra Te coges a sagrado Eso Algún cuadro morado de esos Tendré que mirar en algún momento ¿Ves? No pasa nada No pasa nada Arresto domiciliario A ver, ¿dónde están? Los arrestados Eso va a ser Aparcado Uy, cuánto cristal de ese Ahora estoy por vosotros Hombre, es que el 1 era un En un FPS normal y corriente ¿No que yo recuerde? Ese pico aún tiene Echa tarra dentro Ah, bueno A ver, ¿qué necesitas? A gente hay que salvar Yo los salvo En el segundo piso Eso está hecho ¿Lo quieres? ¿El segundo piso lo quieres? Porque te lo puedo traer Yo te lo traigo ¿Eh? Li, 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 li Li, 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 li Hola Li, 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 li Perdón No, no, si yo no Yo no hago nada Hola Segundo piso, ¿no? Hasta luego Lo que dice Localice libero Los guerrilleros rendidos Los iconos De cara Muestra la cantidad De estados de rehenes Sí, sí Vale ¡Vaya! Podía pasar Yo estaba haciendo Mi trabajo Yo estaba haciendo Mi trabajo ¿Lo voy a hablar contigo? Sí, puedo Venga, va Sí, no sé Yo pensaba que los rehenes Estaban hechos otra pasta Si es que no te puedes Dejar capturar Ahora depende de Uy Esta es muy bonita Paso, ¿eh? Paso yo Hostia Como se nota Que su coche Es mejor que el mío, ¿eh? Que no me ha dejado pasar Ah, para disparar La torreta Está dirigida automáticamente Desde el centro de enemigo Mastecano Puse para dirigir La torreta De forma manual, ¿vale? Ah, se lo tengo Apertar una vez, vale Li, 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 li Vamos a hacer una cosa Joder Cuando los coronos Es asesinado por el EDF La moral cae Si tú matas un corono Tradiciona su confianza Y la caída de morones Es mejor Oli Oli Uy, bo Ahí, ahí Vas atravesando cosas Claro que sí ¿Puedo tumbar algo A tiros? Aparentemente no Coño Ese colono se ha pirado Pero vamos, rápido, ¿eh? Que no es fácil apuntar, ¿eh? No es nada fácil Venga, adiós Sí, moriré ahí ¿Tú crees? Do you think? Voy Ah, entro por la puerta Hola Es que es un martillazo Y fuera, ¿eh? Es que martillazo Y fuera Hola Lleva los rehenes A un piso Ya está Solo había este Espérate Espérate Voy a hacer un camino Para no tener que usar las escaleras Que es muy malo para rodillas ¿Vienes o qué? Ahí está Porque te odia ¿Vienes o qué? Ahí, ahí Dale lo suyo Yo voy haciendo, ¿eh? ¡Fija mía! Parece que está disparando en el ágarlo como puedas Este es la puntería Madre mía Maravilloso Es que es brillante este juego Hola He salvado persona De nada Las acciones guerrilleras pueden disminuir el control de EF Aumentar la moral No hay penalización por ignorar acciones guerrilleras Ay, que salto más poco Esto es una fantasía Es que es muy guay este juego Sí, es repetitivo Siempre es lo mismo Pero es que lo mismo siempre es destruir cosas a martillazos No me jodas Aumentar el número de caras remotas que puedes llevar Esto me interesa Pero vamos a ponernos el más Cuatro cargas Empezamos a ser puto demoledores Oscar, muchas gracias por los 26 meses Papetón Oye Ya está, nos vamos a ir yendo porque tengo que hacer la comida Vale Y me gustaría irme al gimnasio ¿Qué ha salido ahí para coger? Al coche Oh, un botón de guardar partida Mira que bien Dar una vacía Fantástico Si guardo yo cuando me da la gana a mí Es maravilloso este juego Está a cuatro pavos Lo he pillado porque lo habéis dicho en el chat Está a 3.99 Pillaoslo Es muy divertido Muy, muy divertido Eso sí, de nuevo Todo Marte, todo marrón Y todo lo mismo Pero es que lo mismo siempre es gracioso Haces este juego con este core Con un par de mecánicas más Para diversificar misiones dinámicas Y tienes una maestra Hombre, en core no lo sé Igual sí, si sabes hacer juegos Sí Yo no sabría Claro, es que el 1 Coño, a ver dónde está el faction 1 Claro, es que es de play 2, tío Es muy duro Pero este era muy, muy chulo Era muy guapo el red faction guerrilla Ah, y el red faction a pelo Y estaba 1.99 ¿Solo por la broma? ¿Solo por la joke? Ea Estoy mirando una cosa Vale Pues ya está Gente, yo me lo compré 44 pesos en Argentina Es la cuarta parte De una lata de birra Coño Sí, sí El 1 en su día fue muy guapo Estaba bastante bien Que tuve que empezar la partida Porque me dieron un taladro Que podías reventar paredes Me puse a picar hacia abajo Sin pensar en qué gastaba Y me quedé encerrado Pero eso está muy guay Eso es muy, muy chulo ¿Con quién nos vamos? A ver, ya os digo Esta tarde Veré Veré si puedo Ir al gimnasio A ver Gestionar Dejarlo de la radio Más o menos hecho O con color cico Tiraremos por ahí Tiraremos a hacer esta tarde Igual del De las El astórnigos Este que ha salido ¿Con quién nos vamos? ¿Estás reseñas? Harry Potter Nos vamos con reseñas Bueno, ahora no No, ahora se va a ir a comer Ya, reseñas seguro ¿Amaise? ¿Mailen? ¿Quién queréis? Hasta luego Akinator Mira que nos vamos Pues Elvira Yo os pregunto ¿Vosotros os mandáis? Ea Lo dicho Si puedo ir al gimnasio Temprano Que son las dos Casi ya Y Y terminarlo de la radio Igual para las siete Empezamos directo con el Astor y Gons of the Stars Y así lo empezamos ya Mañana por la mañana Temprano Hago el Intento hacer el vídeo Bueno, preparar el vídeo De este Por la tarde de mañana Al fullHP en principio No sé si al final Hay programa o no Pero mañana es fiesta Sí Estoy súper maladísimo Mira, mira la bola Mira la bola Ahora mismo estoy haciendo fuerza Esta es mi bola Ahora es sin bola Ahora es bola Ahora es sin bola Ahora es bola ¿Notas la diferencia? Es abismal, eh Vamos O sea, flipas No, charlando nada Erick está pachuchillo No se movía Se mueve esto Porque estoy tensando el músculo Se mueve esto Pero esto no Eso sí que es verdad, gordita Eso puedo hacerlo Gente, ¿os hago con Elvira? Un beso Un abrazo Nos vemos Si puede ser luego Si no mañana Pues más directos y demás Quiero trabajar en lo de la radio Y en el vídeo este De lo hacemos Que provocas los hornis Anda al carajo Adiós Os quiero mucho Yo con Elvira Muchas gracias por los subs Y por los follows Y por todo, como siempre Nos vemos luego O mañana De nuevo Si no estoy directo Es que estoy haciendo otra cosa Para que haya más cosas Eso es verdad, pazos No tiene por qué Muchas veces me estoy rascando los huevos Ala Adiós 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 Adiós